Este mensaje, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 17 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenas tardes amigos. Es un gran privilegio estar aquí otra vez en la casa del Señor esta noche, en el servicio y todavía viviendo del maná de esta mañana con el que nuestras almas fueron tan grandemente bendecidas por su gran presencia. Y ahora esta noche estamos, tenemos un, comenzando sobre el tema de la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Y estaba hablando esta tarde con un amigo y quizás si es la voluntad del Señor en alguna ocasión este verano, si él no me lleva a casa o logro regresar o no voy a ultramar o algo, me gustaría tocar de nuevo esas últimas siete trompetas. ¿Ven? Y todo esto está unido. Y luego están las últimas siete plagas en esto y todo esto se entrelaza como veremos mientras seguimos adelante. Así que, esta noche, mientras nos estamos aquietando un poco, quizás puede que yo sea un poco extenso esta noche con aún, tan pronto como yo regreso aquí, miren, toda la predicación que yo hice en Phoenix, ni siquiera una sola vez me enronquecí. ¿Ven? Eso es correcto. Y yo, qué cosa, cuán duro prediqué. Y por, creo que fueron 27 servicios sin enronquecerme. Pero es el clima aquí. ¿Ven ustedes? Simplemente es malo aquí. Solo es un valle. Simplemente es una condición perjudicial aquí. Y en cuanto a la salud. Ustedes saben lo que quiero decir. Es, 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 es perjudicial. Y cualquier predicador tiene un que habla, tiene la garganta dañada. Para empezar, un, un doctor amigo mío me examinó la garganta una vez para ver que estaba mal. Dijo, nada. Dijo, tú solo tienes callos allí en tus cuerdas vocales. Dijo, eso es por predicar. Bueno, a mí, a mí, a mí como que me gusta eso. Ustedes saben. Eso me hizo sentir mejor siempre y cuando se podría atribuir a la predicación. ¿Ven ustedes? Estaría bien para el reino de Dios. Miren, puede que no podamos traer en nuestro cuerpo la marca de Jesucristo como Pablo la traía por ser azotado. Pero podríamos traer nuestra marca por predicar y dando nuestra voz en contra de las cosas incorrectas. Así que estamos agradecidos que ya no tenemos que ser azotados especialmente hasta este tiempo. Así que nosotros, nosotros estamos. ¿Cuántos aquí han leído, señores? ¿Qué hora es? ¿O lo han oído? Ustedes saben, señores, ¿qué hora es? Eso me ha perturbado bastante. Si no lo han hecho, desearía que de alguna manera, si ustedes pudieran lograr oírlo, o de alguna manera, como que me perturbó. Yo solo quería insertar esto antes de comenzar el servicio. Hace como una semana o diez días, yo estaba tan perturbado, simplemente yo, yo, yo simplemente no. Yo no llevaba a cabo servicios o nada, por cuanto yo, yo no lo sabía. Parecía ser como que era algo que estaba mal, y yo simplemente no sabía lo que era. Así que yo, temprano una mañana, me levanté para subir allá al Cañón Sabino, el cual de la casa está solo como a treinta minutos conduciendo a la, o cuarenta, a la entrada del Cañón Sabino. Luego hay un camino que sube y se adentra treinta millas en la montaña. Una región rara allá arriba. Yo puedo estar aquí en el desierto, en donde está como a ochenta o noventa, ahora mismo. Y en treinta minutos estar en ocho pies de nieve, ven, en la cima de la montaña. Estábamos en Phoenix recientemente, en donde estaba a veinte y algo, veintiocho grados. Tenían la piscina calentada y la gente nadando. Y como a cuarenta minutos conduciendo de allí, estaba a cuarenta bajo cero en Flagstaff. Ven, esa es la diferencia de las corrientes de aire ascendientes y el desierto. Y muy saludable para los asmáticos y demás. Pero miren, yo subí al Cañón y subí tan alto como podía subir. Y yo, yo, yo le pregunté al Señor mientras estaba sentado allí, ¿qué significaba todo esto? Y demás, yo estaba algo perturbado y no sabía exactamente qué hacer. Y así que mientras estaba orando, una cosa rara sucedió. Yo, yo, yo quiero ser honesto. Miren, pudiera haberme quedado dormido, pudiera haber sido como un éxtasis, o pudiera haber sido una, una, una visión. Yo me inclino más o menos a creer que fue una visión. Así que, yo tenía mis manos en alto diciendo, Señor, ¿qué significa esta explosión? Y quede estos siete ángeles en una constelación de, de la pirámide, levantándome del suelo y yéndose hacia el este. ¿Qué significa esto? Yo estaba allí parado, orando, y algo sucedió. Y miren, algo cayó en mi mano. Y yo sé que si ustedes no entienden cosas espirituales, puede que parezca muy raro. Pero algo cayó en mi mano. Y cuando miré, era una espada. Y el mango estaba hecho de perla. La perla más bonita que yo alguna vez haya visto. Y la, la empuñadura, ustedes saben en donde, supongo que es para evitar que sus manos sean cortadas, ustedes saben, mientras ustedes están, la, la gente estaba batiendo en duelo. Era de oro. Y la hoja del sable no era muy larga, pero solo estaba muy filosa como una navaja. Y era de plata resplandeciente. Y era la cosa más bonita que yo alguna vez haya visto. Me quedaba en mi mano exactamente. Y yo la estaba sosteniendo. Yo dije, ¿qué no es bonita? Yo la miré y yo pensé, pero tú sabes, siempre le he temido a una espada. Yo como que estaba contento que no vivía en los días, que ellos solían usarlas, porque yo, yo le tengo temor a un cuchillo. Y así que yo, yo pensé que ya con eso, y mientras la sostenía en mi mano, una voz de alguna parte dijo, esa es la espada del rey. Y luego me dejó, bueno, me, me pregunté, ¿qué significó? Esa es la espada del rey. Y yo pensé, si hubiera dicho la espada de un rey, pudiera ser que lo haya entendido. No, pero dijo, la espada del rey. Así que, puede que no tenga esto correcto, pero pensé, solo hay uno, el rey. Ese es Dios. Y su espada es esta. Más cortante que una espada de dos filos, ¿ven? Y si permanecéis en mí, mis palabras, ¿ven? Y yo, yo pensé, al batirse en duelo, ¿ven ustedes? Y como yo no entiendo ni una sola palabra de ello, pero, o ni tengo una idea de batirse en duelo, pero, a lo mejor de mi entendimiento, es la cuchilla golpeando al otro lado. Y luego, finalmente, las, las espadas, si se bloquean, el enemigo, y uno bloquea las espadas, así, entonces, se requiere la fuerza del hombre, batiendo en duelo, porque, ven, la espada de él, estaría apuntando a mi corazón, y la mía, al de él, pero, están bloqueadas, mientras las cuchillas, se están pegando una contra la otra, y luego pegan, y luego las espadas se juntan, y el que puede derribar al otro, la espada apunta directamente al corazón, así que se requiere, aunque la espada, es la palabra, se requiere la mano fuerte, de fe, para mantenerla allí, para traer al corazón del enemigo. Miren, no sabiendo estas cosas, pero solo, todo lo que yo he recibido, de él, que puedo decir, les he dicho, así que, ustedes saben, creo que fue, que no fue nuestro señor, que dijo, que todo lo que él había recibido, del padre, que él había dicho, y que no había ocultado nada, y así que queremos hacer esas cosas, a medida que vienen, miren, si son muy sabios, y oran, estoy seguro, que entenderán algo muy pronto, miren, algo que yo espero, que sea revelado, miren, en este libro, vayamos ahora, al, al capítulo 5, del libro, el cual, es llamado, la revelación, de Jesucristo, miren, mañana, en la noche, es el primer sello, lo cual, los primeros cuatro sellos, son abiertos, por medio, de cuatro jinetes, uno, en cada sello, y era la tierra, y luego, tal vez, no serán extensos, hasta después, que pasemos, como, el lunes, martes, miércoles, como el jueves, luego, supongo, en el sexto, y el quinto, el sexto, y el séptimo sello, probablemente, serán muy extensos, así que quizás, les daré un tiempecito, para tomar un descansito, es nuestra intención, comenzar los servicios aquí, creo yo, a las siete, en las noches, de entre semana, y yo he de estar, en la plataforma, a las siete y media, exactamente, y luego, eso pudiera dejarnos, salir a las medianoche, así que, así que, yo me pasé una hora, esta mañana, yo no quise hacer eso, yo solo, no sé, cuándo, porque yo no sé, que es el primer jinete, yo no sé, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, o el séptimo sello, yo, hasta este momento, no sé, ven, yo solo estoy dependiendo, en él, así que, es por eso, tratando esta semana, por la gracia de Dios, de ayudar, creyendo que sí, entienden profundamente, ustedes saben, en las visiones, uno no puede, revelar cosas, hasta que, uno, se le permite, revelarlas, cuantas veces, me han oído, todos ustedes, entro a una casa, quizás un sombrero, esté aquí puesto, y este cierto niño, o demás, no será sanado, hasta que, esto se ha puesto acá, yo no les puedo decir, ni tampoco, puedo yo moverlo allí, tiene que ser movido, de alguna, otra manera, alguien más, tiene que tomarlo, y moverlo, y todo en orden, entonces, puede ser revelado, así que ahora, estén en oración, miren, justo antes, que abordemos, el libro, hablemos con él, con nuestros rostros, inclinados, Señor Jesús, somos, somos, totalmente, insuficientes, no trataríamos, de ninguna manera, de abordar, este libro sagrado, en esta, hora, santísima, en la cual, almas, dependen, en el destino, del tiempo, sin pedir, Señor, que el único, que puede, revelar, este libro, que él, aparezca ahora, bendiciendo, los esfuerzos, débiles, de tus siervos, bendice, la palabra, a medida, que se presenta, que vaya, en el poder, del espíritu, y que el terreno, espiritual, de, aquellos, que tienen hambre, y sed, para conocer, la justicia, y saber, la voluntad, de Dios, que caiga, ahí, dentro, y produzca, de su especie, con sed, de lo Señor, toda la alabanza, será para ti, que los hambrientos, y los sedientos, encuentren, alimento, y bebida, esta noche, de la palabra, lo pedimos, en el nombre de Jesús, de quien es, la revelación, amén, ahora, ahora, vamos a abrir, al capítulo 5, miren, esto, no es, los siete sellos, es la brecha, entre, las edades, de la iglesia, y los siete sellos, miren, también, hay un capítulo 6, de, y había, un capítulo 4, mejor dicho, y Apocalipsis, y en eso, como que reveló, algo, que acontecería, después, de que la iglesia, subiera, lo cual, la iglesia, sube, en el capítulo 3, de Apocalipsis, y no, regresa, hasta, el capítulo 19, de Apocalipsis, ven, por lo tanto, la iglesia, está libre, de la tribulación, yo sé, que eso es contrario, para, para casi, todo maestro, que yo le haya hablado, pero yo, yo, yo no quiero ser, descortés, yo, yo quiero, ser su hermano, pero yo, yo debo, enseñar, exactamente, como lo puedo ver, si no, no puedo unirlo, ven ustedes, y miren, si sube, antes de la tribulación, o después de la tribulación, yo quiero subir, junto con ella, esa es la cosa principal, así que esas cosas, nosotros, nosotros, estamos, solo presumiendo, porque, sin educación, yo tipifico, yo miro, y veo, lo que es, o ha sido, en el antiguo testamento, el cual, es un tipo, o sombra, del nuevo, entonces, yo tengo, alguna idea, de lo que es, el nuevo, ven, como si, Noé, entró, en el arca, antes, de que comenzara, la tribulación, un tipo, tiempo, aún, de que Noé, ven, entrara, en el arca, en Nox subió, ven, antes, de que alguna cosa sucediera, y Lot, fue llamado, a salir de Sodoma, antes, de que una pizca, de la tribulación, comenzara, de la destrucción, pero Abraham, estaba todo el tiempo, fuera de ella, ven, tipos, pero ahora, leiremos, el versículo 1, yo leeré, los primeros, dos o tres versículos, de él, y vi, en la mano derecha, del que estaba, sentado, sobre el trono, un libro, escrito, por dentro, y por fuera, sellado, con siete sellos, y vi, un ángel fuerte, que pregonaba, a gran voz, quien es digno, de abrir el libro, y desatar sus sellos, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni de abajo, ni de abajo, de la tierra, podía, abrir, el libro, ni aun mirar, sobre él, que libro, y lloraba, yo mucho, porque no se había, hallado, a ninguno, digno, de abrir, el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, miren, hablar de indignidad, ni siquiera, digno, de mirarlo, ninguno, en ninguna parte, y uno de los ancianos, me dijo, no llores, he aquí, que el león, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro, y desatar, sus siete sellos, y miré, y vi, que en medio, del trono, y de los cuatro, seres vivientes, en medio, de los ancianos, estaba en pie, un cordero, como inmolado, que tenía, siete cuernos, y siete ojos, los cuales, son los siete espíritus, de Dios, enviados, por toda la tierra, y vino, y tomó el libro, de la mano derecha, del que estaba sentado, en el trono, haremos, una pausa ahí, por unos momentos, de leer, Apocalipsis 5, hasta incluir, el versículo 7, este libro, sellado, con siete sellos, es revelado, en el tiempo, de los siete truenos, de Apocalipsis 10, ahora, si lo están anotando, vayamos, Apocalipsis 10, solo un momento, para que ustedes, reciban, un entendimiento, antes que entremos, en ello, miren, esto es, en el tiempo, del fin, porque escuchen, vi, descender, del cielo, a otro, ángel fuerte, envuelto, en una nube, con el arco iris, sobre su cabeza, si se fijan, ese es Cristo, ven, porque, él, en el antiguo testamento, fue llamado, el ángel del pacto, y él viene directamente, a los judíos, ahora, porque la iglesia, ha finalizado, ven, muy bien, y su rostro, como el sol, y sus pies, como columnas de fuego, recuerdan, aquel ángel, en Apocalipsis 1, la misma cosa, un ángel, es un mensajero, y él, es el mensajero, a Israel, ven, la iglesia, ha sido raptada, ven, miren, o a punto, de ser raptada, él viene, por su iglesia, ahora, observen, tenía, en su mano, un librito abierto, miren, aquí estaba cerrado, aquí, y sellado, y aquí, está abierto, ha sido abierto, desde ese tiempo, del sellamiento, a lo que estaremos entrando, esta noche, ahora, el libro, está abierto, un librito, en su mano, en su, estaba abierto, oh, como, el sol, como columnas, esperen, solo un minuto, permítame, comenzar aquí, y leamos, tenía, en su mano, un librito, abierto, y puso su pie derecho, sobre el mar, y el izquierdo, sobre la tierra, y el clamó, a gran voz, como ruge, un león, sabemos, que el es, el león, de la tribu de Judá, acá, el es el cordero, pero aquí, el es el león, ven, y cuando hubo clamado, siete truenos, emitieron sus voces, miren, Juan fue comisionado, para escribir, lo que él vio, así que, el apóstol, y profeta, cogeó su pluma, para escribirlo, cuando los siete truenos, hubieron emitido sus voces, yo iba, a escribir, pero oí una voz, del cielo, que me decía, sella las cosas, que los siete truenos, han dicho, y no, las escribas, miren, eso es lo que nosotros, no sabemos, eso todavía, debe ser revelado, no está, en la santa escritura, lo que esos truenos dicen, y el ángel, que vi, en pie, sobre el mar, y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, ahora escuchen, y juró, por el que vive, por los siglos de los siglos, que crió los cielos, y las cosas, que están en él, y la tierra, y las cosas, están en ella, y, que el tiempo, no sería más, observen, aquí está un versículo, al que quiero llegar, sino, en los días, de la voz, del séptimo ángel, cuando él comience, a tocar, la trompeta, el misterio de Dios, se consumará, como él lo anunció, a sus siervos, los profetas, miren, ven, el misterio, de este libro, señado, con siete sellos, será revelado, al sonido, de la trompeta, del mensaje, del ángel, de la séptimidad, ven, el séptimo ángel, comienza, a tocar la trompeta, y ahí están los mensajes, escritos allí, y los tenemos, en forma de cinta, y libro, miren, al comenzar, el sonido, de la trompeta, del mensaje, el misterio de Dios, se consumará, ven, en ese tiempo, miren, nos fijaremos, el libro, del misterio de Dios, no es revelado, hasta que, la trompeta, del mensaje, del séptimo ángel, haya tocado, miren, estos puntos, serán importantes, en los sellos, estoy seguro, porque, cada partecita, debe unirse, miren, está escrito, misteriosamente, porque ningún hombre, en ninguna parte, lo sabe, solo Dios, Jesucristo, ven, miren, pero es, es un libro, un libro, misterioso, es el libro, de redención, entraremos, a eso, en un ratito, y ahora, sabemos, que este libro, de redención, no será, completamente, entendido, ha sido, conjeturado, a través, de las seis edades, de la iglesia, pero al fin, cuando el séptimo ángel, comience, a tocar, la trompeta, de su misterio, él concluye, todos los cabos sueltos, que estos hombres, han conjeturado, y los misterios, descienden, de Dios, como la palabra de Dios, y revela, toda, la revelación, de Dios, luego, la deidad, y todo lo demás, queda resuelto, todos los misterios, la simiente, de la serpiente, y cuanto más, debe ser revelado, miren, ven ustedes, no solo, me lo estoy imaginando, eso es, lo que es, así, dice el Señor, se los leeré, del libro, al sonido, de la trompeta, del mensaje, del séptimo ángel, el misterio, de Dios, se consumará, que ha sido, declarado, por medio, de sus santos, profetas, esos son los profetas, que han escrito, la palabra, al tocar, la trompeta, de la séptima edad, de la iglesia, la última edad, de la iglesia, todos los cabos sueltos, que a través, de estas edades, de la iglesia, han sido, conjeturados, serán, todos concluidos, y cuando, los sellos, son rotos, y el misterio, es revelado, ahí viene, descendiendo, el ángel, el mensajero, Cristo, poniendo su pie, sobre la tierra, y sobre el mar, con un arco iris, sobre su cabeza, miren, recuerden, este séptimo ángel, está, sobre la tierra, en el tiempo, de esta venida, al igual, que Juan, estaba dando, su mensaje, al mismo tiempo, que el Mesías, vino, en aquellos días, Juan sabía, que lo vería, por cuanto, él, lo iba a introducir, y nos damos cuenta, de que las escrituras, ahí en Malaquías 4, va a haber uno, como Juan, un, un Elías, a quien la palabra, de Dios, pueda venir, y él, debe revelar, por medio, del Espíritu Santo, todos los misterios, de Dios, y restaurar, la fe, de los hijos, a la fe, de los padres, apostólicos, restaurar, todos, estos misterios, que han sido, conjeturados, a través, de estos años, denominacionales, miren, eso es lo que dice, la palabra, solo soy responsable, por lo que ella dice, ven, está, está escrita, está bien, eso es lo que es, miren, vemos, que este libro, sellado, con siete sellos, miren, es el misterio, de redención, es un libro, de redención, de parte de Dios, miren, todos los misterios, en este tiempo, se consumarán, al sonido, de la trompeta, de este mensajero, miren, aquí está el ángel, sobre la tierra, y otro ángel, mensajero poderoso, descendió, ven, este ángel, era un ángel terrenal, un mensajero, pero aquí viene, uno descendiendo, del cielo, es un pacto, del arco iris, ven, solo podía ser Cristo, exactamente, como fue en Apocalipsis, el capítulo 1, parado en medio, de los siete candeleros, de oro, con un arco iris, semejante, a piedra de jaspe, y de cornalina, y aquí, él regresa, en el capítulo 10, después del tiempo, venidero, en el que todos los misterios, deben ser consumados, si los sellos, deben ser abiertos, y proclamando, que es, el tiempo, ya no es más, y él dijo, cuando el séptimo ángel, comience, a tocar la trompeta, entonces, el misterio, se consumará, y es el tiempo, para que el ángel, aparezca, estamos cerca, en alguna parte, correcto, ahora, fíjense, los siete sellos, contienen, el misterio, del libro, hasta que podamos ver, que tienen sellado, por dentro, esos siete sellos, solo estamos, presumiendo, esas cosas, porque, como yo les dije, esta mañana, sobre mi mensajito, esta mañana, de Dios, escondiéndose, en simplicidad, ven ustedes, nosotros, nosotros somos, de seguro, vamos a fallar, en ver la cosa, a menos, que sea, absolutamente, y genuinamente, revelada, por el Espíritu Santo, y vindicada, igualmente, ven, si el profeta, se levanta, y les dice, que esto, suele ser eso, y Dios, no vindica, eso mismo, olvídenlo, ven, pero Dios, en cada declaración, en todo, lo tiene que vindicar, para que esté correcto, ven, así que, sus hijos, observarán, esas cosas, ven, y estarán alertas, fíjense, los siete sellos, en el libro, tienen la, estos siete sellos, tienen, el libro sellado, ven, el libro, está, absolutamente, sellado, lo ven, el libro, es, absolutamente, un libro sellado, hasta que, los siete sellos, son abiertos, está sellado, con siete sellos, miren, eso es diferente, de los siete truenos, ven, esto, es siete sellos, sobre el libro, y el libro no, los sellos, no serán dados, a conocer, sino, hasta el mensaje, del septum ángel, ven, así, que nosotros, nosotros, estamos presumiendo, la revelación, genuina, de Dios, será, perfeccionada, en ese sonido, de la trompeta, la verdad, vindicada, miren, eso es exactamente, lo que la palabra dice, el misterio, será consumado, en ese tiempo, y este libro sellado, con siete sellos, recuerden, estaba cerrado, aquí, en Apocalipsis, el capítulo 5, y en Apocalipsis, el capítulo 10, está abierto, y ahora, vamos a ver, qué dice, el libro, acerca, de cómo llegó, a estar abierto, y no es dado, a conocer, hasta que el cordero, tome el libro, y rompe los sellos, y abre el libro, ven, el cordero, tiene que tomar el libro, está escondido, ahora recuerden, ninguno en el cielo, ninguno en la tierra, papa, obispo, cardenal, presbítero estatal, o el que sea, puede, abrir, esos sellos, o revelar el libro, sino el cordero, y hemos conjeturado, y presumido, y tropezado, y preguntado, y, y por esa razón, todos estamos, en tal confusión, pero con la promesa divina, que este libro, de redención, será, perfectamente abierto, por el cordero, y los sellos en sí, serán desatados, por el cordero, en los últimos días, en los que ahora, estamos viviendo, y no es dado a conocer, hasta que el cordero, tome el libro, y rompe los sellos, porque recuerden, el libro, estaba en las manos, de aquel, que estaba sentado, sobre el trono, y el cordero, viene, al que estaba sentado, sobre el trono, y toma el libro, de su mano derecha, toma el libro, oh, eso es profundo, trataremos de resolverlo, si podemos, con la ayuda, del Espíritu Santo, ahora estamos, dependiendo de él, y veremos después, que es, en el tiempo, del fin, cuando el tiempo, se ha acabado, ninguna denominación, tiene el derecho, para la interpretación, del libro, ningún hombre, tiene derecho, de interpretarlo, es el cordero, el que lo interpreta, y el cordero, es, el que lo habla, y el cordero, da la palabra, a conocer, al vindicarla, y trayendo, a vida la palabra, ven, exactamente, fíjense, y no es revelado, hasta, este libro, no es revelado, hasta, que las edades, de la iglesia, y las edades, denominacionales, se han acabado, y el tiempo, no será más, lo ven, solo es, revelado, después, que las edades, de la iglesia, y las edades, denominacionales, se han acabado, por esa razón, la cosa, está en tal, escrúpulo, esta noche, ven, ellos toman, una pequeña doctrina, y se desvían, aquí a un lado, dicen, esto es, otro toma otra doctrina, se desvía, a este lado, dice, esto es, y cada uno, forma, una denominación, bajo eso, al grado, que tenemos, cientos, de denominaciones, pero aún así, en todo eso, al ver la confusión, la gente, se está preguntando, cuál es la verdad, si esa no es la condición, exacta, de hoy en día, pero entonces, él promete, que cuando ese tiempo, haya terminado, habrá, el sonido, de la trompeta, de la voz, del séptimo ángel, y entonces, el libro será revelado, ven, en ese tiempo, miren, no diga nadie, esas personas, no fueron salvas, allá en el pasado, pero los misterios, que ellos, no podían entender, como Dios, puede ser tres, y aún así, uno, como las escrituras, pueden decir, bauticen, en nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, y volverse, y decir, bauticen, en el nombre de Jesús, ven, o tantas cosas, como pudo Eva, comerse una manzana, y causar, la ruina, del mundo entero, ven, como pueden ser, estas cosas, pero se nos promete, que esos misterios, deben ser revelados, en el tiempo del fin, son pequeños cabos sueltos, que estos grandes guerreros, han venido a la escena, como Ireneo, y Martín, San Martín, y Policarpo, y varios otros, y Lutero, y Wesley, y todos estos, ven, como ellos, han venido, y solo vivieron, lo suficiente, como para, para traer una luz, y alumbrar con ella, pero ellos, dejaron muchas cosas, en, en la oscuridad, luego, vino la edad pentecostal, al igual, que la edad luterana, y ellos, se fueron, a los extremos, pero, muy bien, aún así, no digan, que no estaban bien, si estaban, pero han quedado, cabos sueltos, que no pueden ser explicados, pero luego, porque, los sellos, no habían sido, abiertos, para revelar completamente, lo que son estas cosas, ven, pero entonces, en la última edad, todos estos misterios, deben ser resueltos, y dados, y los sellos, han de ser abiertos, por el cordero, y revelados a la iglesia, y entonces, el tiempo, no sería más, ven, Juan maravilloso, entonces, el libro, entonces, es un libro de redención, porque entonces, continúa, y presentaremos, más adelante, como los 144 mil, son introducidos, y demás, muy bien, son judíos, ahora, miren, Pablo, leamos un poco, yo tengo algunas, de estas escrituras, y creo que, las deberíamos leer, ahora, todos sabramos, a Pablo, en Efesios 1, a muchos, los veo escribiendo, tienen sus libretas, y están anotando, las escrituras, marcándolas, en sus Biblias, para una cadena, de referencias, así que, eso está, eso está bien, me gusta, que hagan eso, y luego, vayan a casa, y estudienlo, ven, y si lo estudian, ustedes mismos, entonces, lo entenderán mejor, ven, solo estudienlo, y pídenle a Dios, que les ayude a entender, ahora, leamos una, una escritura, que tengo aquí, anotada, Efesios 1, 13, y 14, ahora, en él también, nosotros, habiendo oído, la palabra de verdad, y el evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, con el Espíritu Santo, de la promesa, que es las arras, de nuestra herencia, hasta, la redención, de la posesión, adquirida, para la alabanza, de su gloria, ven, miren, mientras tenemos abiertas las escrituras, abramos, ven, el Espíritu Santo aquí, él mismo, es un sello, el Espíritu Santo, es un sello, y un sello, significa, que, una obra terminada, el Espíritu Santo, siendo un sello, para el individuo, y para ese individuo, cuando él recibe, el Espíritu Santo, entonces, su tiempo, de gemir, ha terminado, ven, porque, es una obra terminada, así que, yo solía trabajar, para la compañía, del ferrocarril, y cargábamos, vagones, de mercancías, con latas, y varias, otras cosas, de la fábrica, que envasaban latas, y pero, entonces, antes, que ese vagón, pudiera ser sellado, el inspector, venía, para ver, si ese vagón, estaba cargado, adecuadamente, si no, la primera vez, que chocara, contra algo, desparramaría, las cosas, y las rompería, y la compañía, del ferrocarril, era responsable, y ese inspector, examinaba todo, para ver, si estaba colocado, adecuadamente, en su lugar, si no, él condenaba, el vagón, luego, teníamos que volverlo, a cargar completamente, hasta que el inspector, estaba satisfecho, y luego, cuando el inspector, estaba satisfecho, él cerraba la puerta, el inspector, cerraba la puerta, y el inspector, colocaba, un sello, sobre él, y luego, nadie podía romper, este sello, hasta que llegaba, a su destino, eso es lo que, el Espíritu Santo, ha estado haciendo, ven, él va, e inspecciona, por esa razón, ustedes no pueden tener, estas cosas, si, ustedes dicen, hablen lenguas, y griten, y dancen al Espíritu, eso no tiene nada, que ver con eso, ven, el Espíritu Santo, inspecciona, a esa persona, hasta que él queda, completamente satisfecho, y sabe, que ellos lo están, luego, ellos son sellados, hasta, su destino, eterno, no hay nada, que pueda romper, ese sello, la Biblia, están ustedes, anotando, sus escrituras, Efesios 4, 30, dijo, no contristeis, al Espíritu Santo, de Dios, con el cual, fuisteis, sellados, para, el día, de vuestra, redención, mantengan en mente, esa palabra, redención, ven, hasta el día, que el libro, de redención, haya sido revelado, y el Redentor, viene a reclamar, su posesión, nada, lo puede hacer, ven, no lo contristeis, quédense, hagan las cosas, que le agradan a Dios, porque, el libro, está sellado, miren, y ustedes, están sellados, el Espíritu Santo, el mismo, es el sello, un sello, significa, miren esta palabra, yo la saqué, del diccionario, un sello, significa, una obra, terminada, y cuando, es abierto, el séptimo, sello, el misterio, de Dios, que está sellado, en estos sellos, misteriosos, es consumado, hasta el día, que ese sello, es abierto, y entonces, es revelado, que hay, adentro de él, si el hombre, se está preguntando, que hay, en ese vagón, de mercancía, dice, debe haber, esto, y esto, debe haber, él está presumiendo, pero cuando, el sello, es roto, y se abre la puerta, vemos, dentro, de él, entonces, y vemos, exactamente, lo que hay allí, dentro, lo ven, y eso, solo, se llevará a cabo, en el tiempo del fin, otra cosa, que un sello, significa, es, ser dueño, ven, el sello, tiene una marca, sobre ello, que muestra, posesión, cuando ustedes, son comprados, por la sangre, de Jesucristo, y sellado, por el Espíritu Santo, usted, ya no pertenecen al mundo, o nada, que pertenezca al mundo, ustedes, son propiedad de Dios, otra cosa, que es un sello, es una seguridad, un sello, que ustedes, están seguros, miren, ustedes, que no creen, en seguridad eterna, no sé, ven, pero miren, pero un sello, significa, hasta su destino, hay de aquel hombre, que intente romper, ese sello, y el sello, del Espíritu Santo, no puede ser roto, todos ustedes, me han oído decir, que la gente dijo, el diablo me hizo hacer esto, no, no, el diablo no lo hizo, ustedes simplemente, no estaban sellados dentro, porque cuando ustedes, están sellados dentro, él se queda sellado afuera, sí, ven, miren, ustedes salieron, a donde él estaba, ajá, él no podía entrar en ustedes, porque de la única manera, de que él entrara en ustedes, es pasar a través, del mismo proceso, que ustedes pasaron, él tendría que ser salvo, santificado, y lleno del Espíritu Santo, entonces, él sería su hermano, así que ven, así que él, él no lo hizo, no, no, ustedes solo llegaron, a la frontera, y se regresaron codiciando, las cosas del mundo, ustedes, no se fueron, por todo el camino, hasta cruzar al otro lado, a Canaán, ven ustedes, hasta el otro lado, del Jordán, muerte a uno mismo, ven, ahora fíjense, miren, este libro, está sellado, y, y ustedes, están sellados, con el libro, hasta el día, de la redención, nuevamente, en Romanos 8, 22, y 23, tomemos eso, y pondremos, esta base, entonces, yo creo, que lo entenderemos, un poquito mejor, si cada persona, lo lee, por sí misma, les estoy dando, unas cuantas escrituras, aquí, para que podamos, podamos considerarlas, y mientras, todavía es temprano, ahora, 8, Romanos, 8, 22, para comenzar, porque sabemos, que toda, la creación, gime a una, y a una, está, con dolores, de parto, hasta ahora, y no solo ella, sino que también, nosotros mismos, que tenemos, las primicias, del espíritu, nosotros, también, gemimos, dentro de nosotros mismos, esperando, la adopción, la redención, de nuestro cuerpo, oh, que cosa, oh, que cosa, que no nos hace, a nosotros, ancianos, sentirnos bien, debería ser, que todos nosotros, nos sintamos bien, esperando, esta hora, entendemos, que esto, acontecerá, en la primera resurrección, ven, la naturaleza, está gimiendo, nosotros, estamos gimiendo, todo, está gimiendo, porque, nos damos cuenta, de que hay algo, que no está bien, y de la única manera, que ustedes, pueden gemir, y esperarlo, es porque, que ha habido, una nueva vida, que entró aquí, que habla, de un mundo nuevo, como mi esposa, aquí, no hace mucho, fuimos aquí, al supermercado, y yo dije, encontramos una cosa rara, una señora, te había puesto un vestido, y era tan raro, ven, ellas, ellas están, todas ellas, casi no usan vestidos, ven ustedes, y de alguna manera, ellas son olvidadizas, ellas salen sin ellas, así que entonces, nosotros, ellas son olvidadizas, voluntariamente, y así que entonces, Medan me dijo, ella dijo, Bill, ¿por qué es eso? Ella dijo, oh, dije yo, es solo el espíritu, de la nación, y yo dije, cuando uno va a Alemania, ellos tienen, un cierto espíritu, va a Finlandia, ellos tienen, un espíritu nacional, uno viene a América, nosotros tenemos, un espíritu nacional, nuestro espíritu nacional, es jugueteo, chistes, ¿saben ustedes por qué? Nosotros fuimos fundados, sobre la doctrina, de los apóstoles, fuimos fundados, sobre el liderazgo, de hombres grandes, como Washington, Lincoln, pero nos hemos movido, de ese fundamento, y sabemos, que recibiremos, que recibiremos, lo que merecemos, sabemos, que una bomba atómica, tiene nuestro nombre, escrito en ella, sabemos, que la esclavitud, está por delante de nosotros, no hay necesidad, de engañarse, a uno mismo, me hace recordar, como algunos de estos comediantes, yendo allá, y, y contando estos chistes, y comportándose mal, y las mujeres comportándose, de la manera que lo hacen, y juntamente con los hombres, simplemente me hace recordar, de un muchachito, atravesando por un cementerio, silbando, tratando de hacerse el mismo, creer que no tiene miedo, seguro que él sí tiene miedo, ven, él no está engañando a nadie, por esa razón está silbando, ven, él está tratando de decir, que él no tiene miedo, pero sí tiene, y es ese problema hoy, pero, qué esperanza tan bendita, para el creyente, que está levantando manos, porque nuestra redención, se está acercando, cuando él ve estas cosas, apareciendo, es un gran tiempo, para el creyente, miren, estas cosas, que el gemir en nuestros cuerpos, se fijaron alguna vez, en un árbol, cuánto lucha por vida, quiere vivir, y ustedes se fijan, en un animal, como en, en la muerte, como lucha, ustedes se fijan, en un ser humano, todo, la naturaleza, está gimiendo, nosotros, dentro de nosotros mismos, estamos gimiendo, ven, sabemos, que hay algo mal, vemos, de estos, versículos, que algo, se ha perdido, ambos, el hombre, y la tierra, la creación, de todo tipo, ha perdido, porque vemos, en esta palabra, inspirada, que está gimiendo, por alguna razón, uno, uno no gime, a menos, que haya, una razón, para ello, como yo hablé, de la tinta, hay una razón, de esa manera, es alorar, por los enfermos, hasta que uno, pueda encontrar, la causa, yo conozco, la cura, pero tengo, que encontrar, la causa, por eso, es que las visiones, son, tan necesarias, y sobresalientes, revelan, el secreto, del corazón, le dice, a la persona, en donde cometió, ese error, y que haga, ven, no importa, cuanta medicina, uno ingiera, o cuanto aceite, uno derrame, sobre sus cabezas, o cuan fuerte, alguien gritara, sobre usted, si hay algo mal, él se quedará, ahí mismo, yo dije, él, ese es, Satanás, ven, hoy en día, tan avanzados, que estamos, en la medicina, todavía no sabemos, nada acerca, de estas cosas, usted dice, él tiene cáncer, bueno, eso no es nada, eso, eso, eso solo, le llama, lo que es, así lo llama, el término médico, cáncer, eso, no tiene que ver, con lo que es, ese es el nombre, que nosotros le llamamos, solo le llamamos, con el nombre de cáncer, pero realmente, lo que es, analícenlo, es un diablo, miren, decimos pecado, solo lo llamamos pecado, analícenlo, que es pecado, mucha gente dice, beber, cometer adulterio, no, no, esos son los atributos, del pecado, ven, eso es lo que el pecado, causa, ven, pero realmente, el pecado, es incredulidad, eso es donde es, eso es donde es, nombrado, y expuesto, si uno es un creyente, uno no hace esas cosas, pero no importa, cuan santo, uno trata, de hacerse a sí mismo, y cuan religioso, uno trata de ser, si uno hace esas cosas, uno es un incrédulo, eso es escritural, miren, algo está perdido, y está gimiendo, está tratando de regresar, de regresar, a su condición original, ¿se imaginarían a alguien, cayéndose de la tierra? hacia abajo, a un pozo profundo, en alguna parte, y estuvieran luchando, subiendo, tironeando, ellos deben, de alguna manera, salir de este pozo, no están, en su estado original, e histéricamente, ellos están gritando, están arañando, las paredes, haciendo un ruido, o haciendo algo, de alguna manera, ellos están, ellos están gimiendo, porque quieren regresar, a su estado original, eso es cuando, una persona, que es azotada, con una enfermedad, dolencias, y aflicciones, y en una ocasión, no estaba de esa manera, pero está gimiendo, ¿por qué? No está bien, hay algo mal, y está gimiendo, y tratando de regresar, a donde estaba, cuando tenía salud, y cuando la naturaleza, y personas, como dice la Biblia, están gimiendo, muestra, que hay algo, que no están, en su condición, de vida, ellos han caído, de alguna parte, miren, no necesitamos, que alguien, interprete eso, a nosotros, ven, porque, por supuesto, sabemos, que fue vida eterna, de la cual, ellos, habían caído, y ellos, perdieron, sus derechos, a la vida eterna, por la caída, de Adán y Eva, quienes, cayeron, de la vida eterna, a la muerte, en el huerto, del Edén, y trajeron, toda la naturaleza, por causa de ellos, a la muerte, un árbol, nunca murió, antes de Adán, un animal, no moría, antes de Adán, y solo, hay una cosa, que no puede morir, y eso es Dios, por cuanto, Él es eterno, y esa es la única manera, que alguna vez, podamos evitar la muerte, debemos tener vida eterna, en nosotros, para ser hijos, e hijas de Dios, pero cuando morimos, como dije, en el mensaje, esta mañana, para pecar, vendimos, nuestras privogenituras, y cruzamos, este abismo, miren, estamos, más allá, del alcance de Dios, de este otro lado, del abismo, miren, por supuesto, cuando Adán, cayó por muerte, él trajo muerte, sobre todo, a la creación, miren, a él, se le fue dado, libre albedrío, se les fue dado, a ellos, al igual que a nosotros, para que hicieran, una elección, miren, Adán y Eva, en el principio, había un árbol, del bien y del mal, delante de ellos, y ese mismo árbol, está delante de todos, y cada uno de nosotros, ven, Dios, no está siendo, para Adán, o para Eva, ustedes dicen, bueno, es culpa de ellos, no, ahora, ya no es, es culpa de ustedes, ustedes, ustedes no lo pueden poner, sobre Adán ahora, ustedes lo tienen que poner, sobre ustedes mismos, porque el bien y el mal, están puestos delante de ustedes, estamos, sobre la misma base, como Adán y Eva, pero, ven ustedes, cuando somos, redimidos, ya no queremos, nuestra propia elección, pero nosotros, queremos su elección, ven, ven, miren, Adán y Eva, querían su propia elección, ellos querían, ellos querían, descubrir, que era tener sabiduría, así que ellos, lo intentaron, y causó muerte, miren, cuando un hombre, ha sido redimido, a él, ya no le importa, la erudición, a él, ya no le importan, las cosas del mundo, la sabiduría del mundo, él, ya no quiere, ninguna elección, en lo absoluto, Cristo, ha sido su elección, y eso es todo, él, está redimido, él, ya no quiere, guiarse, a sí mismo, él, no quiere, que nadie, lo persuada, a dónde ir, o qué hacer, él solo espera, y encuentra, la elección, de su hacedor, ven, luego él va, en el nombre, de su hacedor, cuando el hacedor, le dice, que vaya, ven, pero un hombre, buscando sabiduría, quiere encontrar, bueno, esta parroquia, es bastante buena, pero ellos, me pagan más allá, así que yo iría allá, ven, ven, sabiduría, miren, cuando Adán pecó, al prestarle, atención, al razonamiento, de su esposa, en vez de aferrarse, a la palabra de Dios, eso es lo que hizo, que Adán pecara, su esposa, razonó, con Satanás, y luego le produjo, el producto, a Adán, y Adán se separó, de la palabra, y se vendió, él perdió también, su herencia, cuando perdió, su compañerismo, y derecho, a la vida, recuerden, el día, que del comas, ese día, morirás, y cuando él, perdió, su vida, perdió, también, su herencia, en la vida, porque, él tenía, completo, control, supremo, de la tierra, él era un dios, de la tierra, Dios, es el dios del universo, en todas partes, pero su hijo, tenía, esta tierra, bajo su propio control, él podía hablar, él podía nombrar, él podía decir, él podía parar la naturaleza, él podía hacer cualquier cosa, que él quería, ven, pero cuando él hizo eso, él perdió su herencia, miren, Adán podía decir, que este monte, aquí, se ha movido allá, y lo hacía, Adán podía decir, que este árbol, aquí, se ha desarraigado, y plantado aquí, y lo hacía, ven, porque él tenía, completo, control, supremo, con un dios menor, bajo Dios, nuestro padre, porque él era, un hijo de Dios, miren, que no pudiéramos, detenernos aquí, solo un minuto, y tener un beso, verdadero sermón, ven, oh, entonces, si la sangre lo ha limpiado, que de ahora, ven, miren lo que ese hijo de Dios, el segundo Adán hizo, ven, y dijo, las obras que yo hago, vosotros también, ven, Adán, perdió, su herencia, la tierra, miren, pasó de su mano, al que él se vendió, Satanás, al que él se vendió, él vendió, su fe, en Dios, por los razonamientos, de Satanás, por lo tanto, su vida eterna, su derecho, al árbol de la vida, su derecho, a la tierra, le pertenecía, y él se dio, todito, a las manos de Satanás, la pasó de su mano, a Satanás, por lo tanto, miren, ha sido, se devolvió, y ha sido contaminado, y la descendencia de Adán, ha destruido, la herencia, que Adán, debería haber tenido, esa es la tierra, eso es correcto, ven, la descendencia de Adán, me detuve el otro día, allá en Tucson, en donde vivo, y yo estaba hablando con alguien, allá arriba, en la cima de la montaña, mirando hacia abajo, yo dije, ¿qué piensa usted, de que hace 300 años, el pápago, de antaño, pasaba por aquí, en su rastra primitiva, con su mujer india, e hijos sentados, en la parte de atrás, viajaba allá, a alguna parte, y vivía, pacíficamente, no había adulterio, ni whisky, ni apuestas, ni nada entre ellos, ellos vivían limpiamente, y el coyote, bajaba por él, el arroyo, cada noche, aquí por Tucson, aullando, y el mezquite, y el cactus, florecían, por las riberas, y Jehová miraba eso, y debe haberse sonreído, pero el hombre blanco, vino por ese camino, y que ha hecho él, él ha desenterrado, el cactus, él ha contaminado, la región, con botes de cerveza, y botellas de whisky, él ha arruinado, la moral de la nación, de la única manera, que él podía derrotar al indio, era matando, su alimento, el búfalo, cuando yo estaba leyendo, en Tombstone, el otro día, en el museo, y vi las fotografías, de Jerónimo, y muchos de ustedes, piensan, que Jerónimo, era un renegado, para mí, él era, un genuino americano, él solo estaba peleando, por lo que era correcto, que Dios, le había dado una tierra, y una nación, y un lugar para vivir, yo no lo culpo, y cuando, esos soldados blancos, entraron allí, y a la fuerza, tomaron posesión de la tierra, y matándolos, como un montón de moscas, y ahí, estaba la fotografía original, de la central médica, de Jerónimo, o su hospital, eran dos o tres cobijas, por encima, de unas ramas, de mezquite, y esos verdaderos, indios americanos, genuinos heridos, peleando por sus derechos, dados por Dios, y allí Jerónimo, con un bebé suyo, en las caderas, parado allí, mirando a sus guerreros, sangrando, muriendo, sin penicilina, ni nada, sin una manera, para ayudarles, americanos genuinos, dados por Dios, luego llamarlo, un renegado, yo le llamo, un caballero, Cochise, nunca, se hubiera rendido, él era un anciano, pero el ejército americano, todos vestidos allí, y ellos fueron allá, y mataron los búfalos, emprendían excursiones, y Sharp, inventó el rifle, para búfalos, e iban allá, y decían, oh, yo tuve un buen día hoy, disparando, desde un lado, de un vagón, de mercancías, o un vagón de pasajeros, decían, yo maté 40 hoy, 40 búfalos, que hubieran mantenido, a toda la tribu, de los indios, dos años o más, que hicieron con ellos, los dejaban tirados, en el desierto, su carroña, enchía las tierras, y hedían las tierras, y los coyotes, se la comían, cuando el indio, mataba al búfalo, había una ceremonia religiosa, él tomaba sus pezuñas, las guardaba, para hacer sartenes, se comían su carne, aún la carne, de las entrañas, tomaban, toda su carne, y la colgaban, y la secaban, su cuero, era secado, y hacían ropa, y tiendas, no había nada, pero cuando vino, el hombre blanco, el renegado, es el hombre blanco, él es un bribón, y él vino, y mató, esos búfalos, e hizo a esos indios, morirse de hambre, cualquier hombre genuino, pelearía, por sus derechos, dados por Dios, es una mancha, sobre la bandera americana, lo que ellos, hicieron al indio americano, después de todo, le pertenecía a él, que pensarían, si Japón, o algunos, Rusia, ella viniera, y dijera, salganse de aquí, váyanse de aquí, e hicieran con nosotros, y nuestros hijos, de la manera, que nosotros hicimos, con esos indios, pero recuerden, hemos sembrado, y ahora, vamos a cosechar, esa es la ley, de Dios, ustedes saben, hay un tiempo, para plantar, y luego, un tiempo, para cegar, yo creo, que es una lástima, si señor, miren, que sucedió, la descendencia, contaminada, de Adán, ha contaminado, y absolutamente, ha destruido, la tierra, ¿saben, que la Biblia, dice eso? y porque, él, ha hecho esto, la descendencia, contaminada, de Adán, Dios, los destruirá, ellos, ¿quieren leer eso? veámoslo, tengo aquí escrito, abramos, Apocalipsis, el capítulo 11, y nos daremos cuenta, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 11, y veremos, lo que Dios dice, acerca de ellos, quienes están destruyendo, la tierra, el capítulo 11, y tomemos, el versículo 18, creo que es, 11, 18, aquí estamos, y se airaron, las naciones, y tu ira, ha venido, ahora observen, la ira, de Dios, y el tiempo, de juzgar, a los muertos, y de dar, el galardón, a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen, tu nombre, a ambos, los pequeños, y a los grandes, y de destruir, destruir, a los que destruyen, la tierra, ¿qué van a hacer ellos? cosechar, lo que sembraron, seguro, cuando ustedes, ven, el pecado, pasando, por las calles, ¿cuántos, este domingo, en la noche, cuántos, adulterios, serán cometidos, en esta ciudad, esta noche, cuántas mujeres, romperán, sus votos matrimoniales, en este pequeño, hoyo, en la tierra aquí, llamado, Jeffersonville, ¿cuántos casos, de abortos, piensan ustedes, que son registrados, en Chicago, en 30 días, entre 25, y 30,000, por mes, aparte, de los que, ni siquiera, son reportados, cuánto, whisky, es bebido, en la ciudad, de Chicago, ¿qué piensan, que sucede, en Los Ángeles, en una noche, cuántas veces, ha sido tomado, en vano, el nombre del Señor, en la ciudad, de Jeffersonville, está mejor, hoy, o estaba mejor, cuando George, Rogers Clark, venía sobre la balsa, ven ustedes, hemos, absolutamente, contaminado, la tierra, con nuestra suciedad, y Dios, destruirá, a los que destruyen, el mundo, Dios, así lo dijo, yo siempre pensaba, que había algo, dentro de mí, me gusta, subir a las montañas, y mirar, de la manera, que Dios lo arregló, me desagrada, la Florida, en donde tienen, esas palmas, artificiales, y oh, que cosa, yo prefiero ver, los cocodrilos, meneando sus colas, allá, en lo inhabitado, que el ver, toda esa imitación, y cosas que ellos, hacen en Hollywood, y todo ese glamour, y montón de borrachos, y oh, que cosa, yo simplemente pienso, algún día, algún día, sí, pero recuerden, la Biblia, nos ha dicho, en Mateo, el capítulo 5, que los mansos, heredarán la tierra, eso es correcto, los mansos, y los humildes, heredarán la tierra, Jesús dijo, bienaventurados, los mansos, los sencillos, que simplemente, no tratan, de ser algo, muy sobresaliente, ellos, heredarán la tierra, Jesús así lo dijo, sí, ahora, ellos, la contaminaron, y Dios, los destruirá, pero los mansos, heredarán, la tierra, después que ha sido, purificada, miren, oh, que cosa, miren, al haberse perdido, el derecho, del título, de propiedad, está ahora, en las manos, del dueño original, el Dios, todopoderoso, el título, de propiedad, de la tierra, y de la vida eterna, cuando Adán, perdió el derecho, entonces, las manos sucias, de Satanás, no pudieron tomarlo, así que, regresó, a su dueño, original, a Dios mismo, nos vamos a dar cuenta, solo, en un momento, allí está, él sentado, en el trono, con él, en su mano, el título, de propiedad, oh, eso, me hace sentir religioso, el título, de propiedad, de la vida eterna, el abstracto, del título, de propiedad, de la vida eterna, cuando Adán, no cambió, por la sabiduría, en vez de la fe, regresó, a las manos, del dueño, el Dios, todopoderoso, que gran cosa, muy bien, esperando, que está haciendo, en las manos, de Dios, esperando, los reclamos, de redención, él abrió, un camino, para la redención, él abrió, un camino, de regreso, y algún día, el redentor, lo va a volver, a tomar, ven ustedes, a donde estamos llegando, observaremos, a este hombre, sentado, sobre el trono, muy bien, esperando, los reclamos, los reclamos, de redención, su redención, es este libro, de redención, este título, de propiedad, este abstracto, del título, de propiedad, usted dice, en abstracto, ¿qué significa, un abstracto? Significa, que ha sido, escudriñado, hasta su origen, como esa, pequeña gota, como esa pequeña gota, de tinta, esta mañana, cuando tocó, el cloro, y regresó, hasta su origen, y cuando el pecado, ha sido confesado, y ha caído, en la sangre, de Jesucristo, oh, que cosa, proporciona, un abstracto, regresa, directamente, al creador, ustedes llegan, a ser un hijo, de Dios, el abstracto, del título, de propiedad, esté en las manos, del todopoderoso, oh, que cosa, su redención, significa, toda la posesión, legal, de todo, lo que fue perdido, por Adán, y Eva, oh, que cosa, que debería, eso hacerle, a un cristiano, nacido de nuevo, su posesión, legal, de ese, abstracto, del título, el título, de propiedad, de la vida eterna, significa, que ustedes, poseen, todo, lo que, Adán, y Eva, perdieron, que de su hermano, la posesión, la posesión, de ese título, Adán, no podía llenar, los requisitos, de redención, después, que él se dio cuenta, de que la perdió, que había pecado, y que él se había separado, de Dios, que estaba, de este lado del abismo, así que no podía redimirla, él, él simplemente, no podía hacerlo, porque él, él mismo, necesitaba redención, así que no podía hacerlo, pero la ley, requería, un pariente redentor, la ley de Dios, requería, un pariente redentor, si desean anotar eso, el pariente redentor, lo encuentran, en Levítico 25, no tendremos el tiempo, para escudriñar, esto completamente, porque ustedes saben, cada, cada texto, tomaría, una noche, ven, pero la ley de Dios, recibía, un sustituto, miren, que si Dios, no hubiera ofrecido, aceptar, un sustituto, pero el amor, lo constriñó, a hacerlo, porque el hombre, estaba sin un camino, de regreso, y no había manera, para que regresara, él estaba perdido, pero la gracia, de Dios, suplió, este pariente redentor, en la persona, de Jesucristo, la ley, lo requería, la gracia, suplió, sus requisitos, oh, sublime gracia, cuán dulce suena, la ley de Dios, requería, un sustituto, inocente, y quien era inocente, todo hombre, había nacido, por el sexo, según el sexo, todos, y el único, que no había nacido, había perdido, los derechos, a la vida eterna, y a ser rey, sobre la tierra, o cuando yo pienso, de esa escritura, porque tú, nos has redimido, para Dios, y podemos reinar, y ser reyes, y sacerdotes, sobre la tierra, oh, qué cosa, qué, el pariente redentor, oh, qué historia, tendríamos aquí, fíjense, la ley, requería, un pariente, redentor, para redimir, una propiedad, perdida, la gracia, cumplió, con este requisito, en la persona, de Jesucristo, un pariente, debía nacer, de la raza humana, miren, cómo podríamos ser nosotros, cuando todo hombre, que nace, tiene, y cualquiera, que no pudiera ver, que fue un acto sexual allá, bueno, él está totalmente ciego, ven, porque todo hombre, que nació, nació de mujer, y Dios, requería, un pariente, redentor, y él debía, ser un humano, oh, qué cosa, qué van a hacer ustedes, ahora, la ley, requería, un pariente, redentor, miren, él no podía tomar, a un ángel, él tenía que tener, a un hombre, porque no somos, parientes, de los ángeles, somos parientes, los unos, de los otros, el ángel, nunca cayó, él es un tipo, diferente, de un ser, tiene un cuerpo, él nunca, pecó o nada, él es diferente, pero la ley, requería, un pariente, redentor, y todo hombre, sobre la tierra, nació, por el sexo, miren, que no ven, que de allí, pero vino, ahí es donde, el pecado, comenzó, así que, ven, en donde está ahora, allí viene él, su simiente, de la serpiente, ven, miren, fíjense, requería, un pariente, redentor, y el redentor, el pariente, redentor, debía, nacer, de la raza humana, eso aquí, nos deja, en un extremo, pero permítame, sonarles la trompeta, el nacimiento, virginal, produjo, el producto, amén, el nacimiento, virginal, produjo, nuestro pariente, redentor, ninguno, otro, sino el Dios, todopoderoso, llegó a ser, Emanuel, uno de nosotros, Emanuel, el pariente, redentor, fue suplido, ven ustedes, como Dios, da un requisito, y no hay nada, que nosotros, podamos hacer, pero entonces, la gracia, entra, y ensombrece, esa ley, y produce, el producto, amén, oh, cuando ustedes, lleguen a casa, cuando yo, tenga, mi, el pariente, redentor, fue suplido, ven ustedes, como Dios, da un requisito, y no hay nada, que nosotros, podamos hacer, pero entonces, la gracia, entra, y ensombrece, esa ley, y produce, el producto, amén, oh, cuando ustedes, lleguen a casa, cuando yo, tenga, mi cabañita, ya, de la cual, canta, el hermano, Neville, cuando todos, todos ustedes, oigan, algo allá, una mañana, que canta, sublime gracia, cuán dulce, es, que salvó, a un desventurado, como yo, ustedes dirán, alabado sea Dios, el hermano, Branham, lo logró, ahí está él, ven, si, oh, es la gracia, la que le enseñó, a mi corazón, a temer, fue la gracia, la que calmó, mis temores, cuán precioso, fue, cuando esa gracia, apareció, en la hora, en que yo, primero creí, espérense, hasta que lleguemos, a eso, solo en un momento, oh, que cosa, ahora miren, el libro, el libro de Ruth, nos da, un hermoso cuadro, de esto, de como vos, y no en mí, había perdido, la propiedad, ustedes, ustedes saben, ustedes me han oído, predicar sobre eso, verdad que si, levante su mano, si me han oído, predicarlo, así que ustedes, entienden, ven, vos, tenía, que llegar, a ser un redentor, y él era, el único que podía, él tenía, que ser un pariente, un pariente cercano, y al redimir a Noemí, él obtuvo a Ruth, ese fue Jesús, vos, tipificando a Cristo, y cuando él, redimió a Israel, él obtuvo a la novia gentil, así que entonces, ven ustedes, tan hermoso, lo tenemos, en cinta, estoy seguro, aquí, en alguna parte, si quisieran obtenerlo, ahora fíjense, miren, él debe ser, un pariente, así que ven ustedes, un ángel, no podía serlo, un hombre, no podía serlo, debía ser un hombre, pero él no podía haber nacido, de mujer, de un acto sexual, así que el nacimiento virginal, el Espíritu Santo, cubrió a María, con su sombra, por lo tanto, Jesús no era, un judío, Jesús no era gentil, Jesús era Dios, así es exactamente, su sangre, no provino, de ningún acto sexual, él era, la sangre santa, creada, por Dios, y no somos salvos, por sangre judía, ni tampoco somos salvos, por sangre gentil, somos salvos, por la sangre de Dios, eso es según la Biblia, así lo dice, somos salvos, así que, ven ustedes, Jesús era Dios, él no era la tercera persona, la cuarta persona, la segunda persona, él era la persona, él era Dios, ven, él era Dios, Emanuel, Dios, descendió, de su gloria, él mismo, se reveló, a mí me encanta, esa historia, de Wood Cleaver, ese gran himno hermoso, desde su gloria, una historia, que vive, para siempre, mi Dios y Salvador, descendió, y Jesús, fue su nombre, nació en un pesebre, para los suyos, un extraño, varón de dolores, lágrimas, y agonía, oh, que condescendencia, trayéndonos redención, cuando en medio, de la noche, sin una tenue, esperanza, a la vista, Dios, precioso y tierno, hizo a un lado, su esplendor, rebajándose, para atraer, y salvar mi alma, oh, cuánto le amo, cuánto le adoro, mi aliento, mi sol, mi todo en todo, el gran redentor, llegó a ser, mi salvador, el gran creador, llegó a ser, mi salvador, y toda la plenitud, de Dios, mora en él, ese fue, el que cumplió, con el requisito, la gracia, produjo la persona, de Jesucristo, y hallamos, que este libro ahora, Dios, extendió su tienda, vino de Dios, para ser un hombre, él cambió, su estirpe, de ser el Dios, todopoderoso, para ser un hombre, para tomar la forma, de hombre, para que él pudiera, morir, para redimir al hombre, esperan hasta que, lo veamos a él, cuando no hay, ninguno digno, ven, muy bien, en la Biblia, en el libro de Ruth, mientras lo leen, ustedes se darán cuenta, de que tal persona, era llamada, el goel, g o e l, era llamado, el goel, o, era una persona, que podía cumplir, los requisitos, y el goel, debe ser capaz, de hacerlo, debe estar dispuesto, a hacerlo, y debe ser un pariente, un pariente cercano, para hacerlo, y Dios, el creador, del espíritu, llegó a ser un pariente, de nosotros, cuando él llegó a ser un hombre, para que él pudiera tomar, nuestro pecado sobre él, y pagar el precio, y redimirnos, para Dios, otra vez, ahí lo tienen, ahí está, el redentor, Cristo, nos ha redimido ahora, ya estamos redimidos, pero, él todavía, no ha reclamado, su posesión, miren, ustedes pudieran, diferir con eso, pero solo esperen, un momento, ven, veremos, ven, él no lo ha reclamado, ven, si él tomó, el libro, de redención, todo lo que Adán tenía, y todo lo que él perdió, Cristo, lo redime de nuevo, y él, ya no se ha redimido, pero él todavía, no ha tomado la posesión, él no puede, hasta el tiempo señalado, y luego vendrá la resurrección, y luego, la tierra, será renovada, otra vez, y luego, él tomará la posesión, su posesión, la cual él obtuvo, cuando él nos redimió, pero lo hará, en el tiempo señalado, ojo, que cosa, esto, está descrito, en este libro, de los siete sellos, del cual estamos hablando ahora, muy bien, el libro de redención, todo está descrito, aquí adentro, todo lo que Cristo, hará en el fin, no será revelado, esta semana, en los siete sellos, si Dios, nos lo permite, ven, muy bien, será revelado, y revelado, mientras los sellos, son abiertos, y revelados, a nosotros, luego podemos ver, que es, este gran plan, de redención, y cuando, y como, va a ser hecho, todo está, escondido, en este libro, de misterio, aquí, está sellado, envuelto, con siete sellos, y así que, el cordero, es el único, que los puede romper, miren, perdónenme, nos damos cuenta, miren, si ustedes quisieran, mirar en las escrituras, ustedes pueden ir allá, a Jeremías, y encontrarlo allí, cuando él estaba, cuando él, él iba, a ir en cautividad, de la tierra, ustedes saben, él, él compró, de su tío, el hijo de su tío, tenía una, una propiedad, y él pasó por eso, el sellamiento, y si lo tomáramos todo, tenemos eso también, en las siete edades, de la iglesia, esos sellos, y demás, allí mismo, ven ustedes, un sello, en el antiguo testamento, era como un rollo, así, y aquí estaba un misterio, y este misterio, estaba escondido, muy bien, era sellado, alrededor, y se ponía aquí, el reclamo, para tal y tal, luego, el siguiente misterio, era envuelto alrededor, lo que era, esta herencia, y sobresalía aquí, de este lado, el, el, el reclamo, para tal y tal, y así seguía, hasta que se formaba, un pergamino, porque la gente, no tenía libros, como este, en ese entonces, estaba en un rollo, ¿cuántos saben eso? llamado un pergamino, bueno, un pergamino sellado, uno podía desatar uno aquí, lo que era, el misterio de este, y desatarlo, y uno podía ver, lo que era, ese reclamo, y luego desatar el otro, y uno puede ver, lo que era, ese reclamo, y toda la cosa aquí, son siete sellos, tienen los misterios, de Dios, desde la fundación, del mundo, todos sellados, allí adentro, y revelado, por siete sellos, que si es la voluntad, de Dios, él nos permita, abrir estos sellos, y mirar por todo el libro, y darnos cuenta, de que se trata, todo ello, ven, oh, yo espero, que tengamos un gran tiempo, ahí está sellado, el misterio, de la redención, hasta, este libro, no podía, ser abierto, hasta, el mensaje, del último ángel, el pergamino, está ahí, sabemos, que estaba ahí, sabemos, que fue la redención, creemos, que fue la redención, Jeremías dijo, este pergamino, debe ser guardado, como ustedes lo leyeron ahí, él dirá, debe ser guardado, en una vasija de barro, ven, oh, que hermosa cosa, ahí, de la cual yo pudiera hablarles, por un rato, este pergamino, fue guardado, en una vasija de barro, una vasija, que en un tiempo, llegó a ser carne, gloria, murió, resucitó, y fue guardado, en la vasija de barro, hasta el tiempo, de la compra, de la compra, oh, que cosa, hermosamente, muy bien, miren, todos estos mensajes, son guardados, hasta, en esta vasija de barro, hasta, el tiempo, del tiempo, señalado por Dios, hasta el último mensajero, en la tierra, y todo lo que esta gente, había juzgado, y dicho, yo sé que está ahí, yo creo que está ahí, y ellos pelearon, por ello, y lo proclamaron, y produjeron las cosas, por fe, ellos lo creyeron, pero ahora, va a ser traído a nosotros, en revelación, y de la mano de Dios, por mi indicación, Dios, así lo dijo, Él lo prometió, ahora, ahora veamos, en donde, en donde estábamos, vayamos al versículo 2, ahora, este es un largo tiempo, para el versículo 1, pero tomemos, tomemos, tomemos el versículo 2, miren, probablemente, no nos quedaremos, tanto, en el siguiente, y vi un ángel fuerte, que pregonaba, a gran voz, quien es digno, de abrir el libro, y desatar sus sellos, ahora recuerden, leamos el versículo 1, otra vez, para poder unirlo todo, vi en la mano derecha, del que estaba, sentado, sobre el trono, Dios, quien es ese, el poseedor, original, absoluto, del libro de la vida, Él lo tiene, Dios lo tiene, cuando, Adán, lo cambió, regresó, a su dueño original, le pertenece a Él, y Juan, en la visión, observó, y vio, en la mano derecha, del que estaba, sentado, sobre el trono, un, un libro, escrito, por dentro, y por fuera, sellado, con siete sellos, ven, por dentro, miren, cuando comencemos, a abrir estos sellos, ustedes van a ver, se regresa completamente, hasta el principio, en la escritura, hasta el principio, porque cada uno, de esos sellos, toda la cosa junta, todo el misterio, está aquí mismo, en estos sellos, ven, todo misterio, de la Biblia, está, en estos sellos, y los sellos, no pueden ser abiertos, hasta ese tiempo, yo lo probaré aquí, solo en un momento, fíjense, miren, el libro, recuerden, está sellado, aquí está uno, aquí está, este sello, luego, otro, está enrollado, un sello, otro, está enrollado, un sello, es un libro, de redención, y toda la cosa entera, forma el libro, y está sellado, con siete sellos, y luego, está en la parte de afuera, es porque está enrollado, el misterio, del sello, está en la parte de adentro, y solo dice, el jinete del caballo blanco, o el jinete del caballo negro, y demás, en la parte de afuera, pero el misterio, de todo el libro, está en esos sellos, de Génesis, a Apocalipsis, el plan completo, de redención, es revelado, en estos siete sellos, es un tiempo importante, Dios nos ayude, a captarlo, ven, miren, y un ángel fuerte, ahora, el versículo dos, el ángel fuerte, a gran voz, que pregonaba, quien es digno, digno para que, quien es digno, de tomar ese libro, ahora, nos damos cuenta, en donde está el libro ahora, en su dueño, original, porque, fue perdido, por un hijo, el primer hijo de Dios, en una raza humana, y cuando él perdió, sus derechos, para escuchar a Satanás, él entregó, ¿qué hizo él? Él aceptó, la sabiduría, de Satanás, en vez, de la palabra de Dios, miren, no pudiéramos, detenernos aquí, un rato, los hijos, de Dios, tomarán, la idea, de un seminario, al respecto, en vez de la palabra de Dios, ven, la misma cosa, que hizo Adán, perdió, sus derechos, y al hacerlo, inmediatamente, se devolvió, que no pueden ver, en donde han estado, esas edades, ven, se devolvió directamente, al procedor, original, y Juan, en el espíritu, parado aquí arriba, en el cielo, él acababa, de ser levantado ahora, de las edades, de la iglesia, ven, vio las edades, de la iglesia, y luego, él fue recibido arriba, el capítulo 4, él dijo, sube más alto, te voy a mostrar, cosas que vendrán, y él vio, a uno sentado, sobre el trono, con este libro, en su mano, en su mano derecha, piénsenlo ahora, y luego, en este libro, estaba, un título, de propiedad, para la redención, y estaba sellado, con siete sellos, y luego, un ángel, salió, un ángel fuerte, pregonando, a gran voz, quien era digno, de abrir el libro, de tomar el libro, quien era capaz, de abrir los sellos, quien era capaz, de abrir este libro, ven, el ángel, preguntó eso, Juan lo vio, y él dijo, ahora, quien es digno, que él, oh, que cosa, quizás yo solo, me estoy sintiendo, de esta manera, que él, dijo el ángel, que él, aquí está, el libro de redención, aquí está, el plan de redención, aquí está, la única manera, que ustedes, alguna vez, serán redimidos, porque aquí, está el título, de propiedad, para la redención, de todos los cielos, y la tierra, que él, se presente, si desea, oh, que cosa, que hable ahora, o que calle, para siempre, que él, se presente, y reclame, este libro, quien es digno, de hacerlo, y Juan, dijo, no había ninguno, ni en el cielo, hallado digno, ninguno, sobre la tierra, hallado digno, ninguno, debajo de la tierra, que alguna vez, vivió, y murió, fue hallado digno, ninguno, fue hallado digno, el llamado, del ángel, fue un llamado, para que el pariente, redentor, apareciera, Dios dijo, yo tengo una ley, un pariente, redentor puede, puede ser un sustituto, en donde está, ese pariente, redentor, quien puede tomarlo, y comenzando, desde Adán, por todo el camino, a través, de todos los apóstoles, y profetas, y todos los demás, y ninguno, fue hallado, miren, que de eso, ninguno, en el cielo, ninguno, en la tierra, ninguno, que haya vivido, alguna vez, Elías estaba allí, Moisés, estaba allí, todos los apóstoles, estaban allí, o, o todos los que habían muerto, todos los hombres santos, Job, los sabios, todos, estaban allí, y ninguno, fue hallado, digno, aun de mirar el libro, mucho menos tomarlo, y abrir los sellos, miren, en donde entra, el Papa, y todos estos, en donde está su obispo, en donde está, nuestro mérito, no somos nada, eso es correcto, el pidió, que el pariente, redentor, diera un paso, adelante, si podía, pero Juan dijo, ninguno, era digno, no que no había, personas dignas allí, miren, como un ángel, como por ejemplo, diríamos, Gabriel, o Miguel, pero recuerden, tenía que ser un pariente, recuerden, Juan dijo aquí, y ningún, H, O, M, B, R, E, ningún ángel, ningún serafín, ellos no habían pecado, pero ellos estaban, en una categoría diferente, ellos nunca habían caído, pero este tenía que ser, un pariente redentor, ningún hombre, porque no había, ninguno de ellos redimido, ningún hombre, era digno, de mirarlo, oh no, que cosa, que cosa, así que se requirió, un pariente humano, y él lo pidió, y no se hallaba, por ninguna parte, no había nadie, ningún obispo, ningún arzobispo, ningún sacerdote, ninguna jerarquía, nada, ni siquiera era, ni siquiera, tenía la suficiente, santidad, de aún mirar el libro, que cosa, que cosa, eso es bastante fuerte, pero eso, es lo que la Biblia dice, yo solo estoy citando, lo que dijo Juan, la Biblia dice, que Juan, lloraba, no como algunas personas, lo han enseñado, yo estaba oyendo, un hombre, enseñar esto, en una ocasión, dijo, Juan lloraba, porque él mismo, no se halló digno, oh, cualquier hombre, bajo el Espíritu Santo, sabría, que no es así, ven, bajo la inspiración de Dios, sabría, que no es así, pero Juan lloraba, aquí está, por lo que yo pienso, que él lloraba, porque si ninguno, era digno, y podía abrir, este libro, de redención, toda la creación, estaba perdida, aquí está el libro, aquí está, el título, de propiedad, y se lo ofrecerá, al pariente, redentor, que puede llenar, los requisitos, esa es la propia ley, de Dios, y él no puede infringir, su ley, no puede desafiar, su ley, mejor dicho, ven, Dios requería, un pariente redentor, que fuera digno, que fuera capaz, de hacerlo, que tuviera, los bienes, para hacerlo, y el ángel, ahora, que ese pariente redentor, de un paso al frente, y Juan miró, y él miró, por toda la tierra, él miró, por debajo de la tierra, y no había ninguno, allí, la creación, y todo, estaban perdidos, por supuesto, Juan lloraba, todo, estaba perdido, no obstante, su llanto, no duró, sino solo un momento, luego, ahí, estaba, uno, de los ancianos, dijo, no llores, oh, que cosa, su llanto, no duró, sino solo un momento, Juan pensó, oh, que cosa, en donde está el hombre, ahí están los profetas, ellos nacieron, como yo nací, allí están los sabios, allí están, oh, que no hay ninguno aquí, yo quiero un hombre, que pueda hacerlo, yo quiero un hombre, que pueda redimir, y él no fue hallado, así que Juan se quebrantó, en llanto, oh, todo estaba perdido, y él lloró, amargamente, y él, él estaba triste, porque todo, toda la creación, todo estaba perdido, si ellos no podían hallar, a alguien, gloria a Dios, si ellos no podían hallar, a alguien, que pudiera llenar, esos requisitos, ahí, todo ser humano, y todo el mundo, y la creación, estaban perdidos, oh, todo había caído, los, los, los derechos, de la redención, los derechos, de la, la vida eterna, la luz, todos estos derechos, se habían perdido, y no había ninguno, que pudiera pagar el precio, y Juan comenzó a llorar, porque ninguno, era digno, y nadie podía, aún mirar el libro, oh, se requería un ser humano, Juan lloraba, porque ninguno, podía hacerlo, y todo estaba perdido, y vino una voz, de uno de los ancianos, que estaba en medio, de los cuatro seres vivientes, y todo el gran ejército, del cielo, dijo, no llores, Juan, oh, que cosa, la gracia de Dios, no estés desconsolado, Juan, no llores, porque el león, de la tribu, de Judá, la raíz, y el linaje, de David, el ha prevalecido, prevalecer, significa, pelear con, y vencer, oh, que cosa, en el jardín, de Getsemaní, con sangre, brotando, y goteando, de su rostro, él estaba venciendo, ven, ven, el león, y la raíz de David, ha prevalecido, ha vencido, como Jacob, siendo, un suplantador, y cuando él, hizo contacto, con el ángel, él se agarró bien, y el ángel, trató de soltarse, él dijo, yo, yo simplemente, no te voy a dejar ir, él se agarró bien, hasta que obtuvo, lo que quería, y su nombre, fue cambiado, de suplantador, que significa, engañador, a que, a un príncipe, con Dios, Israel, él prevaleció, y este león, de la tribu de Judá, prevaleció, él dijo, no llores Juan, porque el león, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido, él ya venció, él lo ha hecho, ha terminado Juan, oh, oh, que cosa, él produjo, un cloro, que envía, el pecado, de regreso, a las manos, gracientas, del que, con su sabiduría, que lo contaminó, el ser humano, sí, pero cuando Juan, se volvió, para mirar, él, vio un cordero, que diferente, al león, él dijo, el león, ha prevalecido, ven, otra vez, yo puedo usar eso allí, Dios, escondiéndose, en simplicidad, él dijo, allí está un león, ese es el rey, de las bestias, el león, ha prevalecido, la cosa, más fuerte, que hay, es un león, yo he estado, acostado, allá, en las juglas, en África, y he oído, las, las jirafas, chillando, y, y el gran, y poderoso elefante, con su trompa, en el aire, oui, 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 y oír, los, los, los salvajes, de lo inhabitado, dando a ladidos, sangrientos, y con clamores, escalofriantes, y los, los escarabajos, hasta, y Billy Paul, y yo, acostados, en un lugarcito, cubierto, con espinas, y oír, muy allá, a la distancia, un león rugir, y todo el desierto, se calla, aún los escarabajos, paran de gritar, el rey, habla, oh, 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 qué cosa, permítame decir, eso es cuando las denominaciones y dudas caen al suelo, todo se calla, cuando el rey habla, y este, es el rey, esa es su palabra, oh, el dijo, Juan, no te preocupes, no llores, no estés quebrantado, Juan, yo te tengo aquí, en una visión, te estoy mostrando algo, y yo sé que estás, todo afligido, porque tú sabes, no hay nada que pueda ser redimido, todo está perdido, no hay ninguno que pudiera llenar el requisito, pero el león de la tribu de Judá, ustedes saben, el de Judá, lo teníamos en la pizarra aquí, ustedes saben, el emblema de la tribu de Judá, era un león, recuerdan, el león, y el, el wey, y el, y demás, el rostro del hombre, y demás, y ellos observando, esos serafines, esa palabra, mientras todos, Marcos, Mateo, Lucas, y Juan, todos estaban alrededor del libro de los hechos, y yo oí a un hombre decir, un gran ministro, dijo, el libro de los hechos, es solo el andamio, la iglesia santa, fue la primera vid, que produjo, ajá, sí señor, y si ella, alguna vez produce otra, será de ese tipo también, sí señor, ustedes tienen algunas vides injertadas, y están produciendo limones, deben ser naranjas, pero, ven, cuando esa vid, esa vid, alguna vez produzca su ramo otra vez, será exactamente como el original, y Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, esos evangelios, están allí protegiendo eso, la sabiduría de un hombre, el poder de un león, la obra de un wey, y la rapidez, de un leopardo, o el águila mejor dicho, sí, los evangelios están allí, ¿qué? ¿recuerdan cuando lo vimos? Está en las siete edades de la iglesia, miren, él dijo, el león de la tribu de Judá, ¿por qué de Judá? Oh, Judá, un legislador, no irá delante de él, de entre sus rodillas, hasta que venga Silo, pero él vendrá, por medio de Judá, y el león, el símbolo, de la tribu de Judá, ha prevalecido, él ha vencido, y cuando él miró alrededor, para ver en dónde estaba ese león, él vio un cordero, raro, buscar un león, y ver un cordero, el anciano, lo llamó a él un león, pero cuando Juan miró, él vio un cordero, un cordero que había sido inmolado, un cordero que había sido inmolado, desde la fundación del mundo, un cordero que había sido inmolado, ¿qué era? ¿qué era ese cordero? estaba ensangrentado, herido, un cordero, que había sido inmolado, pero estaba vivo de nuevo, y él estaba ensangrentado, oh, qué cosa, ¿cómo pueden mirar eso ustedes, pueblo, y permanecer un pecador? Un cordero se presentó, el anciano dijo, un león ha vencido, el león de la tribu de Judá, y Juan miró, para ver el león, y allí venía un cordero, temblando, la sangre sobre él, con heridas, él había prevalecido, uno podía saber, que él había estado en la batalla, él había sido inmolado, pero él estaba vivo de nuevo, Juan no se había fijado, en este cordero antes, ustedes saben aquí, no había sido mencionado antes, en ninguna parte había sido mencionado, Juan no lo vio, por todos los cielos, mientras estaba mirando, pero aquí salió, fíjense, ¿de dónde salió, de dónde salió? Salió del trono del Padre, en donde él había estado sentado, desde que él había sido inmolado, y resucitado, él se levantó, y se sentó a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder, amén, se levantó allí, hoy, como un intercesor, con su propia sangre, para interceder, por la ignorancia del pueblo, miren, ese es, en quien estoy dependiendo, él todavía estaba cubierto, con cloro, el cloro, del perdón de pecado, Juan miró a ese cordero, y el cordero parecía, como que él había sido inmolado, y luego él se fijó, que él estaba herido, y cortado, y magullado, y sangrando, un cordero ensangrentado, eso fue lo que tomó nuestro lugar, que no es raro, que un cordero sencillo, tuvo que tomar nuestro lugar, y él vio el cordero, él avanzó, Juan no lo había visto, porque él había estado, muy allá atrás, en las eternidades, aún intercediendo, y mostrando, que aquellos, que habían venido a Dios, bajo la ofrenda, de la sangre de toros, y machos cabríos, una ofrenda sustitutiva, él también, porque aquellos, que lo creyeron, lo señalaban a él, y la sangre todavía, no había sido derramada, así que él estaba allí, para absorberlos, él estaba allí, para absorberlos, a ustedes y a mí, y oh Dios, yo espero que él esté allí, esta noche, el cordero, ha sido inmolado, por todo pecador, como puede Jehová, ver algo aparte, de ese cordero ensangrentado, allí parado, y el cordero avanzó, hacia afuera, en la visión ahora, como que había sido inmolado, fíjense, salió del trono del padre, oh, piensen, él, de donde avanzó, él, a esta visión, él vino de la gloria, en donde él está sentado, a la diestra de Dios, él avanzó, hacia Juan, de la gloria, oh, que no sería, una cosa gloriosa, si nuestros pensamientos, pecaminosos, esta noche, pudieran ser puestos, a un lado, el tiempo suficiente, para aceptarlo, y él avanzaría, desde la gloria, esta noche, para darse el mismo, conocer, a alguno, de ustedes, el cordero, avanzando, desde la gloria, para interceder, muy bien, para hacer, reclamos, ahora, por medio, de su redención, recuerden, él había estado, en su obra, de mediación, acá atrás, pero recuerden, estos sellos, están a punto, de ser abiertos, y el cordero vino, del santuario, de Dios, avanzó, hacia el frente, esperen, hasta que lleguemos, allá, a esa hora, tomemos, esa media hora, que es silente, el santuario, está humillante, ya no hay, más intercesión, el sacrificio, salió, es un tribunal, ya no hay, más sangre, sobre él, porque el cordero, cubierto, con sangre, abandonó el lugar, no se esperen, hasta ese tiempo, recuerdan, en el antiguo, testamento, mientras la sangre, no estaba, en el propiciatorio, era juicio, pero, mientras la sangre, estaba allí, había misericordia, pero, cuando el cordero, abandonó el lugar, eso lo concluyó, que ha sido él, él ha sido un intercesor, ninguna otra persona, díganme, en donde María, pudiera interceder, entonces, que pudiera, ofrecer María, que pudiera, San Francisco, San Asís, o cualquiera, y Santa Cecilia, mejor dicho, o cualquier, otro ser humano, Juan, Juan, nunca vio, a miles de santos, salir del lugar, de mediación, él vio, a un cordero, un cordero, que había sido, inmolado, ensangrentado, a mí, no me interesa, cuántos santos, han sido muertos, todos ellos, lo merecían, cada uno de ellos, como el ladrón, dijo en la cruz, nosotros hemos pecado, y merecemos esto, pero este hombre, no ha hecho nada, él era el único hombre, que era digno, aquí venía él, del puesto, de intercesión, para que viene la hora, obsérvenlo, oh, 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 que cosa, Juan estaba llorando, en donde está, todo, está todo, que va a suceder, dijo, no llores, Juan, dijo el anciano, aquí viene el león, él fue, el que prevaleció, cuando él miró, aquí venía un cordero, ensangrentado, que había sido inmolado, cualquier cosa, que se le ha dado muerte, está ensangrentada, ustedes saben, la mataron, su cuello, ha sido cortado, o algo, la sangre está sobre ella, aquí viene un cordero, había sido inmolado, y él apareció, oh, que cosa, que, para hacer su reclamo, de su redención, amén, oh, oh, yo, que no se sienten, simplemente, como ir allá, a una esquina, sentarse, y llorar un rato, aquí venía un cordero, todo bien ensangrentado, Juan, no había nada allí, toda la celebridad, estaba allí, pero no había ninguno de ellos, que lo podía hacer, así que aquí venía el cordero, ahora, sus días de intercesión, han terminado, los días de mediación, esto es cuando, este ángel, se va a parar allí, esperen hasta que entremos, a los sellos, y el tiempo, no sería más, eso es correcto, esa media hora de silencio, observen que acontece, en esa media hora de silencio, cuando es el séptimo sello, el próximo domingo, en la noche, si es la voluntad del señor, él aparece, para tomar sus reclamos ahora, oh, que cosa, aparece para tomar sus reclamos, miren, él había hecho la obra, de pariente, él había descendido, llegó a ser hombre, murió, él había hecho la obra, de redención, como pariente, pero todavía, no había hecho, sus reclamos, ahora, él viene, a la escena, para reclamar, sus derechos, observen que acontece, oh, que cosa, por lo que él había sido inmolado, para llegar, a ser un pariente, para el hombre, para morir en su lugar, para redimirlo, pero el anciano, tenía razón, cuando él dijo, que él era un león, ven, el anciano lo llamó, dijo un león, porque él había sido, un cordero, un intercesor, un cordero ensangrentado, pero ahora aparece, como un león, sus días de intercesión, han terminado, el que es inmundo, sin mundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía, la cosa está concluida, oh hermano, entonces que, entonces que, y recuerden, llega, a la séptima edad, de la iglesia, cuando los misterios, de Dios, serán abiertos, ahora, observen, muy atentamente, esto es algo, que ustedes deben captar, miren, él había estado, haciendo, su obra, de mediación, intercediendo, por el creyente, por dos mil años, él había estado allá, un cordero, miren, él está saliendo, de la eternidad, para tomar, este libro, del título, de propiedad, y para abrir los sellos, y revelar, los misterios, cuando es eso, en el tiempo del fin, lo captan, muy bien, continuaremos entonces, miren, abre los sellos, y da a conocer, todos los misterios, a ellos, al séptimo ángel, cuyo mensaje, es de revelar, todos los misterios, de Dios, los misterios, de Dios, están, en estos siete sellos, ven, eso es lo que él dijo aquí, todos los misterios, están, en estos siete sellos, y el cordero, sale ahora, de ser, un mediador, entre Dios, y el hombre, él llega a ser un león, y cuando él llega, a ser un león, él toma el libro, esos son sus derechos, Dios, no ha tenido, el misterio, pero ahora, viene el cordero, ni uno podía tomar, el libro, todavía está, en las manos de Dios, ningún papa, sacerdote, lo que pudiera ser, ellos no pueden tomar, no, el libro, los siete sellos, no han sido revelados, ven, pero cuando, el mediador, cuando su obra, termina, como un intercesor, él aparece, y Juan, el anciano dijo, él es un león, y él sale, obsérvenlo, oh, qué cosa, ven, él aparece, para tomar el libro, ahora observen, para revelar, los misterios de Dios, que los otros, han conjeturado, en todas estas edades, denominacionales, ven, entonces, el séptimo ángel, si este libro, los misterios, es la palabra de Dios, el séptimo ángel, tiene que ser, un profeta, para que la palabra de Dios, venga a él, ningún sacerdote, papa, o cualquier otro, puede recibir, la palabra no viene, a los tales, la palabra de Dios, solo viene, a un profeta, siempre, Malaquías 4, prometió eso, y cuando él apareciere, él tomaría los misterios de Dios, en donde la iglesia, se había escrupulizado, toda, en todas estas denominaciones, y restaurar la fe, de los hijos, hacia los padres, y luego el juicio, del mundo, herirá, y la tierra, será abrazada, y luego los justos, hollarán, sobre las cenizas, de los malos, en el milenio, ¿lo entienden ahora? Muy bien, otros, habían conjeturado, la edad denominacional, pero ven, él debe ser, este hombre, el séptimo ángel, de Apocalipsis 10, 1 al 4, es un, al séptimo ángel, se le dan los misterios, de Dios, y termina, todos los misterios, que han sido omitidos, por todas las edades, denominacionales, ahora ustedes, pueden ver, el porqué yo no ataco, a mis hermanos, en la denominación, es el sistema, de la denominación, ellos no, no hay necesidad, de tratar de saberlo, porque no podía ser revelado, eso es de acuerdo, a la palabra, ellos lo presumieron, y creyeron, que estaba allí, y por fe, anduvieron conforme a ello, pero ahora ha sido probado, evidentemente, amén, oh, que cosa, que, que escritura, ahora, observen, entonces, es él, el cordero, que toma, su posición regia, cuando sus santos, vienen a coronarlo, señor de señores, y rey de reyes, ven, ven, el tiempo se acabó, Apocalipsis 16, ya no hay más tiempo, fíjense, hay siete cuernos, sobre este cordero, se fijaron en eso, que tenía siete cuernos, acabamos de pasar por eso, cuernos, significan poder, para el animal, y fíjense, él, no era un animal, porque, él tomó el libro, de la mano derecha, del que estaba sentado, en el trono, ven, fíjense, oh, que cosa, yo creo que tenía eso escrito, en alguna parte, ojo, para romper los sellos, y desatar el título, el título de propiedad, y el, el mensaje, para el último ángel, y él toma su lugar regio, eso es lo que él viene, a hacer ahora, ahora observen, cuando él sale, los siete cuernos, ahora, cuando él vio, a este cordero, Juan mirándolo, se, se miraba, como que él había sido inmolado, ensangrentado, y él ha venido de la eternidad, y él cesó, de ser un mediador, luego, órale María, cuanto ustedes quieran, no había ningún hombre, en el cielo, ni la tierra, o ninguna persona, ningún ser, en ninguna otra parte, que podía tomarlo, Juan, aún lloraba al respecto, amigo católico, que no puede ver eso, no le ore, a alguna persona muerta, el cordero, es el único mediador, ven, él fue, el que apareció, y que hizo ahora, él estado allá atrás, intercediendo, hasta que su sangre, haya hecho expiación, por toda persona, y el cordero, miren, sabe lo que está escrito, en el libro, así que él sabía, desde la fundación del mundo, que sus nombres, estaban allí, así que él permaneció, allí atrás, y re, y, pero hizo la obra, de mediador, así hasta, la obra de mediación, hasta que todos, los que han sido puestos, en el libro, hayan sido redimidos, y haya terminado, y ahora, él abandona, el lugar, ven, él hizo su obra, de pariente, él es todo, saben ustedes, cual era la obra, de pariente, testificar ante los ancianos, recuerdan la voz, quitamos sus zapatos, y demás, él ha hecho todo esto ahora, él viene ahora, para llevarse a su novia, amén, él viene ahora, como rey, él está buscando, su novia, amén, amén, en este libro, está todo el secreto, de ello, enrollado, en siete sellos, oh, hermano, siete sellos, esperando, que él venga, fíjense, tomemos estos símbolos, bueno, son solo las nueve, tenemos tres horas, o más, por delante, tenemos solo, Satanás me sigue diciendo, que esas personas, se están cansando, así que supongo que sí, pero tomemos, tomemos esto, de todos modos, siete cuernos, eran las siete iglesias, ven, las siete edades, de la iglesia, porque esa, era la protección, del cordero, con lo que él, protegió, sus derechos, sobre la tierra, fue un grupo, de personas, enviado por Dios, que protegieron, ven, los cuernos, sobre el cordero, siete ojos, son los siete, mensajeros, de las siete, edades, de la iglesia, siete ojos, siete, evidentes, les gustaría anotar, algunas escrituras, solo abramos a eso, que dicen, tiene tanto tiempo así, muy bien, abramos a Zacarías, el libro de, de Zacarías, solo un poquito, y leeremos, leeremos algo de esto, yo, yo no quiero retenerlos mucho, en estas cosas, y, y yo, pero sin embargo, no quiero que fallen en verlo, que es más importante que esto, si, que es más, que, nada más importante, que la vida eterna, para una persona, y debemos, debemos captar esto ahora, y, y asegurarnos, que lo captemos, muy bien, muy bien, señor, y ahora, queremos leer, Zacarías, el capítulo tres, creo que eso es correcto, ahora, Zacarías tres, solo vamos a tomar, estos símbolos aquí, si tengo mis escrituras aquí escritas, francamente, estaba gritando, por todo el lugar, esta tarde, cuando llegué a esto, así que yo, yo simplemente, no sé si lo tengo bien, o no, espero que sí, Zacarías tres, veamos si es, tengo ochenta y nueve aquí, pero debe ser, del ocho al nueve, muy bien, muy bien, yo sé que no puede ser, ochenta y nueve, Zacarías tres, ocho y nueve, escucha pues, ahora, Josué, sumo sacerdote, tú, y tus amigos, que se sientan contigo, porque son varones, simbólicos, he aquí, yo traigo, a mi siervo, el renuevo, Cristo, porque he aquí, aquella piedra, que yo pondré, delante de Josué, sobre piedra, esta única piedra, hay siete ojos, siete ojos, he aquí, yo grabaré, ahí, su escultura, dice Jehová, de los ejércitos, quitaré, el pecado, de la tierra, en un día, ahora, vayamos a Zacarías, cuatro, diez, cuatro, diez, escuchen, los que menospreciaron, el día, de las pequeñeces, Dios, en simplicidad, ven, se alegrarán, y ven, la plomada, en las manos, de Zorobabel, con quienes, estos siete, estos siete, son los ojos, de Jehová, que recorren, toda la tierra, los siete ojos, 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 significa, ver, ver, significa, profetas, videntes, este cordero, tenía, siete cuernos, y en cada cuerno, había un ojo, siete ojos, que es, Cristo, y su novia, siete edades, de la iglesia, y allí, hubo, siete profetas, que salieron, siete videntes, ojos, así que, el último, debe ser un vidente, muy bien, fíjense, él, no es un animal, él tomó, el libro, de la mano, derecha, del que estaba, sentado, en el trono, quien era, el, el dueño, el dueño, original, que tenía, el libro, de redención, en su mano derecha, y ningún ángel, ni ser angelical, nadie más, podía tomar su lugar, y este cordero, ensangrentado, salió, y tomó, el libro, de su mano, que era, hermano, esto es lo más sublime, en la escritura, amén, un acto, que ni un ángel, ni nadie, podía hacerlo, y el cordero vino, y lo tomó, de la mano derecha, del que estaba, sentado, en el trono, que es, ahora, pertenece al cordero, amén, las leyes, de Dios, requerían, él es, el que lo tiene, las leyes, de Dios, requerían, un pariente, redentor, y el cordero, salió, teniéndolo, yo soy, el pariente, de ellos, yo soy, el redentor, de ellos, yo ahora, he intercedido, por ellos, y ahora, he venido, a reclamar, los derechos, de ellos, amén, ahí está, el único, he venido, a reclamar, los derechos, de ellos, en eso, ellos tienen, el derecho, a todo, lo que se perdió, en la caída, y yo he pagado, el precio, hermano, que no los hace, sentirse religiosos, por dentro, no por obras buenas, que nosotros hemos hecho, sino por su misericordia, ojo, espera un momento, y esos ancianos, y todo lo demás, comenzaron, a quitarse las coronas, y los dignatarios, comenzaron a postrarse el suelo, ven, ninguno, ninguno, podía hacerlo, y él se acercó directamente, a la mano derecha de Dios, y tomó el libro, de su mano, y reclamó, sus derechos, yo he muerto, por ellos, yo soy, el pariente, redentor de ellos, yo soy, yo soy el mediador, mi sangre, fue derramada, yo he llegado, a ser un hombre, y yo hice, esto, con el fin, de tomar, de nuevo, esa iglesia, la que yo vi, de antemano, antes de la fundación, del mundo, yo me lo he propuesto, yo lo hablé, estar allí, y ninguno, era capaz, de tomarlo, pero yo descendí, y yo mismo, lo hice, yo soy, el pariente, de ellos, yo llegué, a ser pariente, de ellos, y él, toma el libro, amén, oh, quien está, esperándome allá, esta noche, quien es ese, iglesia, que está esperando allá, quien más, pudiera esperarlos allá, ese pariente, redentor, oh, que cosa, que declaración, tan sublime, hecho, ahora, él tiene, el título, de propiedad, para la redención, él lo tiene, en su mano, la mediación, se hizo ahora, él lo tiene, en su mano, recuerden, ha estado, en la mano de Dios, todo el tiempo, pero ahora, está en la mano, del cordero, ahora, observen, el título, de propiedad, de la redención, de toda la creación, está en su mano, y él ha venido, para reclamarlo también, para, para la raza humana, no reclamarlo, para los ángeles, reclamarlo, para el humano, al cual, le fue dado, para ser hijos, e hijas de Dios, de nuevo, para regresarnos, al huerto del Edén, todo lo que ellos, perdieron, toda la creación, los árboles, la vida animal, todo lo demás, oh, que cosa, que él nos hace, eso sentirse bien, pensé que estaba cansado, pero ya no lo estoy ahora, ven, a veces yo pienso, que me estoy, me estoy haciendo muy viejo, para predicar, y luego comienzo a ver, algo así, y yo creo, que soy un joven, otra vez, si, ajá, le hace algo, a uno, ven, porque yo sé esto, que hay alguien, allá esperándome, hay alguien, que pagó el precio, que yo no podía pagar, eso es correcto, él lo hizo por mí, Charlie, lo hizo por usted, él lo hizo por toda la raza humana, y ahora él aparece, para reclamar, sus derechos, de redención, reclamarlo, para quien, no para él mismo, para nosotros, él es uno de nosotros, él es nuestro pariente, oh, que cosa, él es mi hermano, él es mi salvador, él es mi Dios, él es mi pariente redentor, él es todo, pues que era yo sin él, o que pudiera ser sin él, así que ven, él es mi todo, y él está allí, como nuestro pariente, y ahora, él ha estado intercediendo, por nosotros, hasta este tiempo, y ahora, él aparece, y toma el libro, de redención, para reclamar, sus derechos, de lo que él hizo, por nosotros, ellos murieron, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, todo aquel que vive, y cree en mí, no moriré eternamente, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré, en el día postrero, no importa, si él se queda dormido, en la primera vigilia, en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, o la séptima, donde quiera, que él se quede dormido, que sucederá, la trompeta de Dios sonará, esa última trompeta sonará, a la misma vez, que el último ángel, esté dando su mensaje, y el último sello, es abierto, esa última trompeta sonará, y el Redentor, aparece para tomar, sus posesiones redimidas, su iglesia, lavada, por la sangre, miren, oh, toda la creación, está en su mano ahora, en la cual, todo el plan de redención, está sellado, con siete sellos, misteriosos, en este libro, que él tomó, ahora observen, y sólo él puede revelarlo, a quien él quiera, él lo tiene en su mano, ven, miren, él prometió que sería, en ese tiempo, miren, porque está sellado, con siete sellos, misteriosos, el libro de redención, ahora observen, mientras ahora, amigos, les dije, que los iba a despedir, a las ocho y media, pero yo he hecho, a un lado, tres o cuatro páginas, aquí para llegar a esto, así que yo quiero, yo ya me pasé, de las nueve, para que ustedes, puedan regresar mañana, pero ahora, en este libro, séptuplo, de los sellos, de la redención, que el cordero tomó, por sí mismo, era, el único, que podía hacerlo, y él lo tomó, de la mano derecha, del que estaba sentado, en el trono, ahora, para reclamar, sus redimidos, para reclamar, sus derechos, para reclamarme, a mí, y a ustedes, para lo que él nos redimió, ven, regresarnos, a todo, lo que Adán perdió, en el huerto de Edén, él nos ha redimido, para regresarnos, a eso, ahora, con el cordero, con el libro, en sus manos, estamos listos, para pedir su gracia, y misericordia, sobre nosotros, que nos abra, este libro sellado, con siete sellos, y nos permita mirar, más allá, de la cortina del tiempo, solo un poquito, oh, que cosa, fíjense, cuando él tomó el libro, el título, de propiedad sellado, solo tengan eso, en mente ahora, y abrió, los sellos, del misterio, para revelarlos, para traerlos, a sus, ven, a todos, sus súbditos, redimidos, miren, cuando lleguemos, a esto, en los sellos, vamos a regresar, allá, y ver, esas almas, debajo del altar, clamando, señor, hasta cuándo, hasta cuándo, y aquí, él, está, como un mediador, en el altar, solo un poco de tiempo, hasta que haya más, que tienen que sufrir, como ustedes, pero ahora, él sale, de aquí, en este último sello, él ya no es un mediador, él es rey ahora, y que hace él, si él es un rey, él tiene, que tener súbditos, y sus súbditos, son los que él ha redimido, y ellos, no pueden venir, ante él, hasta que él, tome los derechos, de redención, y ahora, él sale, de ser un mediador, en donde la muerte, nos puso en la tumba, él sale ahora, con los derechos, amén, y aún aquellos, que vivan, y hayan quedado, hasta su venida, no impedirán, a los que durmieron, porque se tocará, la trompeta de Dios, a la final trompeta, cuando el último sello, se ha roto, y cuando el séptimo ángel, está dando su mensaje, se tocará, la última trompeta, y los muertos en Cristo, resucitarán, y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, para recibirlo a él, en el aire, él reclama, él ha salido ahora, para reclamar, su, su posesión, observen, miren esto, que cosa, abrió los sellos, reveló los misterios, los reveló, en donde, a la última edad, de la iglesia, la única, que está viviendo, el resto, de ellas, está durmiendo, él dijo, si él viene, en la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, hasta la séptima vigilia, en la séptima vigilia, salió, un mandato, un llamado, y aquí viene, el esposo, y al hacerlo, la virgen durmiente, las iglesias nominales, dijeron, oh, tú sabes, yo, yo creo, que me gustaría, tener ese espíritu santo, se han fijado, los presbiterianos, y los episcopales, oyeron mi mensaje, en Phoenix, para esos hombres, que se paran allá, en la voz, y allí, diciendo, bueno, ¿qué pasa con este autor, diciendo, santo padre, fulano de tal, cuando la Biblia dice, no llaméis a nadie, padre, así, ven, ellos están durmiendo, junto con ellos, esa es la razón, pero cuando ellos salieron, dijeron, sí, nosotros creemos, una mujer recientemente, le llamó a otra mujer, dijo, tú sabes, yo soy episcopal, dijo, yo, yo, yo hablé en lenguas, el otro día, creo que recibí el espíritu santo, pero, no le digas a nadie, yo dudo eso mucho, usted pudiera haber hablado en lenguas, pero si uno pone a un hombre en fuego, como a él, a quedarse quietos, es correcto, ven, ven, no lo puede hacer, se pudieran imaginar, a Pedro, y a Santiago, y a Juan, y a aquellos, en la posento alto, diciendo, oh, ya recibimos el espíritu santo, pero quizás es mejor, que solo nos quedemos quietos, hermano, por las ventanas, las puertas, y todos salieron a la calle, comportándose como un montón de ebrios, ese es el verdadero espíritu santo, pero ven ustedes, esa virgen durmiente, no está recibiendo nada, de todos modos, ajá, eso es correcto, y recuerden, mientras ellas, iban a tratar, de comprar aceite, recuerden, las escrituras, no dicen que lo recibieron, pero mientras ellas, estaban allá, tratando de comprarlo, ahí vino, un clamor, ¿qué sucedió? todas esas vírgenes, que durmieron, se levantaron, y arreglaron sus lámparas, y entraron a la cena, ¿es correcto eso? y el resto fue dejado, para el periodo, de la tribulación, correcto, el lloro, el lamento, y el crujir de dientes, es la iglesia, no la novia, la iglesia, la novia entró, hay mucha diferencia, entre la iglesia y la novia, sí señor, ajá, entraron a la cena, de las bodas, oh, fíjese hermano, los sellos, fueron rotos, ¿por qué? en la última edad de la iglesia, para revelar, estas verdades, ¿por qué? el cordero, rompió los sellos, y se los reveló, a su iglesia, para poder, reunir, a sus súbditos, para su reino, su novia, ¿ven? oh, qué cosa, él quiere traer, a sus súbditos, a sí mismo ahora, que es, del polvo de la tierra, del fondo del mar, de los pozos, de todas partes, y todo lugar, de, de las regiones, de la oscuridad, del paraíso, en donde quiera que estén, él llamará, y ellos responderán, amén, amén, él llamará, y ellos responderán, él vino, a tomar a sus súbditos, él reveló, sus secretos, y ellos lo vieron, y el tiempo, no sería más, en ese tiempo, el tiempo se ha acabado, ha terminado, muy bien, él deja, el trono, de ser, un intercesor, como un cordero, inmolado, para ser un león, rey, para traer al mundo, al juicio, y ha rechazado, su mensaje, él no es un mediador, recuerde, la enseñanza, del antiguo testamento, ahora, mientras nos damos prisa, cuando la sangre, se quitaba, del propiciatorio, que era, un tribunal, y cuando el cordero, inmolado, salió, de la eternidad, del trono, del padre, y tomó, sus derechos, era un tribunal, entonces, él llegó a ser, no un cordero, sino un león, rey, y él llama, a su reina, para que venga, a pararse, junto, a su lado, ¿no sabes, que los santos, suscarán la tierra? Daniel dijo, el juez se sentó, y los libros, fueron abiertos, y millones, de millones, de millares, le ministraban, el rey, y la reina, y luego, otro libro, fue abierto, el cual, era el libro, de la vida, eso es para la iglesia, y la reina, y el rey, se pararon allí, como dice, la meditación, de un vaquero, anoche, mientras estaba acostado, en la llanura, contemplé, las estrellas, en los cielos, y me pregunté, si alguna vez, un vaquero, pudiera trasladarse, a ese dulce, más allá, hay un camino, a esa región, brillante y feliz, pero está sombrío, ahí, un sendero, así dicen ellos, pero es, el espacioso, el que lleva, a la perdición, está señalado, y marcado, por todo el camino, ellos hablan, de otro gran dueño, él está hablando, en términos, de su vida ganadera, si ustedes, alguna vez, estuvieron, cuando reúnen el ganado, pudiera verlo claramente, hablan de otro gran dueño, y él nunca, tiene de más, así dicen ellos, él siempre, le hará lugar, a un pecador, que se traslada, por ese camino, angosto y estrecho, ellos dicen, que él nunca, te desamparará, y él conoce, toda acción, y mirada, pues por seguridad, es mejor, que seamos marcados, que tengamos nuestro nombre, en su gran libro, de cuentas, porque ellos dicen, que habrá, una gran reunión, de ganado, cuando los vaqueros, como becerros descarriados, estarán, para ser marcados, por los jinetes, del juicio, esos profetas, y videntes, que están enterados, y conocen, toda marca, si ustedes, alguna vez estuvieron, cuando se reúne el ganado, ven al jefe, pararse por allí, y los jinetes, dando vueltas, entre esa manada, de ganado, él verá, a su propia marca, y le hará señas, al jefe, y el jefe, lo verá, y le asentirá, con la cabeza, su caballito, se mete corriendo, dándole vueltas, y vueltas, a este montón, de cuernos, que andan pasando así, y escoge, sus propias reces, ven, ellos dicen, que habrá, una gran reunión, de ganado, y los vaqueros, como becerros descarriados, que serán marcados, por los jinetes, del juicio, que están enterados, y conocen, toda marca, ven, así que él dijo, supongo, que seré, un becerrito, de un año, descarriado, solo un hombre, que está condenado, a morir, sin marcar, él, ellos hacen caldo, de él, ven, que será incluido, con el montón, de malignos, cuando el jefe, de esos jinetes, venga pasando, ven, quien es él, el jefe, de los jinetes, ese es el cordero, de los siete mensajeros, que ha puesto al tanto, y que conoce toda marca, ven, mmm, fíjense, aquí viene él, deja el trono, como un intercesor, como un cordero inmolado, para llegar a ser un león, rey, para traer, a todo el mundo, a juicio, que ha rechazado, nuestro pariente, redentor, entonces, es el rey, sobre todo, porque, él tiene el título, de propiedad, de la redención, todo, está en su mano, estoy contento, de conocerlo a él, ven, luego, reclama, su herencia, esa es la iglesia, la novia, él la reclama, ¿qué hace él entonces? Él se deshace, de su contrincante, Satanás, él lo echa, a un lago de fuego, con todos, aquellos, que fueron inspirados, por Satanás, para rechazar, su palabra, de redención, él es rey ahora, la misericordia, todavía está, sobre el trono, no rechacen, su oferta, ven, los cinetes, saben exactamente, quienes son ustedes, y ahora, su contrincante, que le ha dado problemas, a él, por dos mil años, afirmando, yo puedo hacer con ellos, lo que quiero, todavía los tengo, son míos, yo, ellos se dieron, el título, allá en el pasado, pero él, es el pariente redentor, él dijo, que está, allá atrás, intercediendo ahora, pero algún día, él dice, los pondré, en la tumba, pero él le dijo, a la iglesia, los sacaré, ven, pero primero, yo tengo que ser, un intercesor, ahora, él sale, sale, de la eternidad, de allá, del trono del padre, en donde, él, se sentó, como un intercesor, ahora, él viene, para ser rey, ojo, para regir, a todas las naciones, con vara de hierro, el juicio, se establece, oh hermano, nuestro pariente redentor, posee todo, eso es correcto, sí señor, que hace él, él afronta, a su contrincante, Satanás, ellos son míos, ahora, los he resucitado, de la tumba, y él toma, a todos los mentirosos, y los pervertidores, de la palabra, y todos así, con Satanás, y los destruye, en el lago de fuego, todo se termina ahora, los echa, al lago de fuego, oh, que cosa, saben que, yo quiero, yo quiero decir, algo aquí, antes que terminemos, y luego, nos, nos, nos daremos prisa, fíjense, ya llegamos, al versículo 7, pero del versículo 8, al 14, yo quiero que se fijen, en lo que acontece, todo lo que estaba, en el cielo, y todo lo que estaba, en la tierra, solo escuchen esto, permítanme, leerlo ahora, creo que sería mejor, si solo, lo leyera del libro, con el versículo 7, ven, y observen el versículo 6, y, y miro, miré, y di, que en medio, del trono, y de los cuatro, seres vivientes, y en medio, de los ancianos, estaba en pie, un cordero, como inmolado, que tenía, siete cabezas, o siete cuernos, quiero decir, y siete ojos, lo acabamos de explicar, los cuales son, los siete espíritus, de Dios, enviados, a toda la tierra, ven, siete edades de iglesia, los siete mensajeros, que mantuvieron, el fuego ardiendo, ven, muy bien, y vino, el cordero, y tomó, el libro, de la mano derecha, del que estaba sentado, sobre el trono, sentado, sobre el trono, ahora observen, y cuando le hizo eso, observen lo que aconteció, hablar de un jubileo, ahora, esto es exactamente, la apertura, de esos sellos, aconteciendo, entraremos, a la media hora de silencio, justo después de esto, observen esto, y empezaremos, terminaremos esto, el próximo domingo, la noche, aquí mismo, y escuchen atentamente, ahora, están listos, digan amén, escuchen atentamente, lo que aconteció, cuando él había hecho esto, cuando toda la creación, estaba gimiendo, ninguno, sabía que hacer, y Juan estaba llorando, aquí venía el cordero, se acercó, y este libro, estaba, en las manos, del dueño, por cuanto el hombre, había caído, y lo había perdido, y ya ningún hombre, era capaz de tomarlo, para redimir la tierra, ningún sacerdote, papa, nada, como yo dije, pero el cordero, se presentó, ninguna María, ni este santo, o aquel santo, el cordero, se presentó, ensangrentado, inmolado, y tomó el libro, de la mano derecha, del que estaba, sentado, en el trono, y cuando ellos, vieron, que había un redentor, y todas las, las almas, bajo el altar, cuando los ángeles, cuando los ancianos, cuando todos, lo vieron, cuando esto es hecho, eso sin embargo, acontece, en el futuro, esta noche, él es un mediador, pero él está llegando, a esto, observen, y cuando, hubo tomado, el libro, los cuatro seres vivientes, y los veinticuatro, ancianos, se postraron, delante del cordero, todos, tenían arpas, y copas, de oro, llenas de incienso, que son las oraciones, de los santos, esos son los que están, bajo el altar, que han orado, por mucho tiempo, ven, y ellos se habían orado, por la redención, orado, por la resurrección, y aquí, estos, estos ancianos, están vertiendo, sus oraciones, ante, porque ahora, nosotros tenemos, un representante, tenemos un pariente, en el cielo, que ha venido, para hacer sus reclamos, y cantaban, un nuevo cántico, diciendo, digno, eres de tomar, el libro, y de abrir, sus sellos, porque, tú fuiste, inmolado, y con tu sangre, nos has redimido, para nuestro Dios, observen, de todo, linaje, lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho, para nuestro Dios, reyes, y sacerdotes, y reinaremos, sobre la tierra, ellos querían regresar, y aquí, están regresando, para ser reyes, y sacerdotes, gloria a Dios, me siento, lo suficientemente bien, como para hablar, en lenguas, miren, observen, si, parece como que, yo no tengo, el lenguaje suficiente, con el cual, yo pudiera alabarlo a él, necesito uno, que yo, ni siquiera sé, fíjense, y mire, escuchen esto, y mire, y oí, la voz, de muchos ángeles, escuchen, que jubileo, se estaba llevando a cabo, cuando ellos, vieron, que el cordero vino, y tomó ese libro, de redención, las almas, gritaron, lo tomaremos, todos, todos, los ancianos, se postraron, ellos vertieron, las oraciones, de los santos, que, allí estaba representado, un pariente, por nosotros, ellos, se postraron, sobre su rostro, y cantaron, un cántico, y dijeron, digno eres, porque, tú fuiste, inmolado, observen, que, y miren, estos ángeles, y mire, y oí, la voz, de muchos ángeles, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, era, millones, de millones, de millones, fíjense, que decía, a gran voz, el cordero, que fue inmolado, es digno, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y las alabanzas, que jubileo, se estaba llevando a cabo, en el cielo, cuando el cordero guía, deja ese puesto, de intercesión, para venir aquí, a poseer, sus reclamos, ustedes saben, eso emocionó mucho, a Juan, él debió, haber visto, su nombre escrito ahí, cuando esos sellos, fueron rotos, él debió, haberse puesto, muy contento, escuchen, lo que él dijo, y a todo lo creado, que está en el cielo, y sobre la tierra, y de abajo de la tierra, y dentro del mar, y a todas las cosas, que en ellos, en ellos hay, me oyeron, oí decir, al que se sienta, en el trono, y al cordero, sean las alabanzas, honra, gloria, poder, por los siglos, amén, amén, y amén, los cuatro, seres vivientes, decían amén, y los veinticuatro, ancianos, se postraron, sobre sus rostros, y adoraron, al que vive, por los siglos, de los siglos, hablar, de un jubileo, hablar, de un tiempo, cuando ese cordero, salió, ven, el libro aún, está sellado, en el cielo, los misterios están, dicen, está mi nombre allí, yo no sé, espero que sí, pero si está, fue puesto, en el libro, antes de la fundación, del mundo, pero lo primero, que representó, esa redención, fue que vino el cordero, que había sido inmolado, desde la fundación, del mundo, y él tomó el libro, gloria, abrió el libro, y rompió, dicen, está mi nombre allí, yo no sé, espero que sí, pero si está, fue puesto, en el libro, antes de la fundación, del mundo, pero lo primero, que representó, esa redención, fue que vino el cordero, que había sido inmolado, desde la fundación, del mundo, y él tomó el libro, gloria, abrió el libro, y rompió, los sellos, y lo envió, a la tierra, a su séptimo ángel, para que se lo revelara, a su pueblo, a su pueblo, ahí lo tienen, oh, que cosa, que sucedió, los gritos, las aclamaciones, las aleluyas, la unción, el poder, la gloria, a la manifestación, y el anciano Juan, quien había estado allí, nuestro hermano, llorando, pues, él dijo, todo en el cielo, toda la tierra, y todo en el mar, me oyeron gritar, amén, amén, las alabanzas, el honor, y la fortaleza, y el poder, sean a él, que vive, por los siglos, de los siglos, hablar de un momento feliz, cuando sus sellos, fueron rotos, Juan debió, haber mirado, allí adentro, y visto más allá, de la cortina del tiempo, y dicho, allí está Juan, oh, él estaba tan contento, al gano que dijo, todo en el cielo, él debe, realmente, haber clamado, que no, todo en el cielo, todo en la tierra, todo debajo de la tierra, toda criatura, todo lo demás, me oyeron decir, amén, las alabanzas, la gloria, la sabiduría, y el poder, y la fortaleza, y las riquezas, le pertenecen a él, amén, porque, cuando vino la revelación, que el Cordero, el Redentor, nuestro pariente, había regresado, del trono, de la mediación, y había salido aquí, para tomar, su posesión, oh, pronto, el Cordero, tomará su novia, para que esté siempre, a su lado, todo el ejército, del cielo, reunido estará, oh, será una visión gloriosa, todos los santos, de blanco, impecable, y con Jesús, reinaremos, eternamente, oh, vengan, coman, llame al maestro, ahora en la palabra, vengan, coman, oh, me, 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 me quedo sin palabras, ven, vengan, coman, vengan, coman, pueden festejar, en la mesa, de Jesús, todo el tiempo, ahora, pero cuando él sale de allí, no hay esperanza, el que alimentó a la multitud, el agua, en mí, no convirtió, el que dijo que, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, oh, oh, qué cosa, el que prometió estas cosas, en los últimos días, el que dijo estas cosas, el que está ahora, en el tiempo, de la revelación, de estas cosas, siendo dadas a conocer, vengan, coman, oh, no se lo pierda, mi hermano, ahora, inclinemos nuestros rostros, solo, un momento, oh, mañana en la noche, por la gracia de Dios, trataremos de abrir, ese primer sello, si Dios, lo abre para nosotros, y nos permite ver, lo que ha sido, esta revelación, escondida, desde la fundación del mundo, antes que hagamos eso, amigo pecador, o miembro tibio, de iglesia, tiene usted, solo, una membresión, en una iglesia, o no tiene, una membresía, y si usted, solo tiene, una membresía, le sería, casi igual, estar sin ella, usted necesita, un nacimiento, usted, debe venir, a la sangre, usted, debe venir, a algo, que solo, quita, la mancha, del pecado, al grado, que ya no hay más, memoria de él, si ustedes, no han hecho, una preparación, todavía, para recibir al cordero, en el aire, y por el poder, y por el poder, que me fue, investido, por mi comisión, dada, por el Dios, todopoderoso, y ministrada, a mí, por un ángel, una columna de fuego, les encarezco, en el nombre, de Jesucristo, no traten, de encontrarse, con él, solo, con una membresía, de una logia, de una iglesia, de esta tierra, vengan, mientras, el mediador, hasta donde yo sé, todavía, está, en el trono, intercediendo, porque, vendrá un día, cuando querrán venir, y no habrá mediador, porque si vemos, la hora, en que estamos viviendo, en la séptima edad, de la iglesia, y los misterios, de Dios, llegaron a ser, lo que son, con el Espíritu, de Dios, vindicado, mostrando, que todo, lo que él prometió, en los últimos días, cuánto tiempo, más queda, amigo pecador, venga, Señor Jesús, las horas, están, avanzando, quizás, sea, aún más tarde, que lo que estamos pensando, y estamos, contentos, de ver, esta hora, acercándose, es la hora, más gloriosa, que el mundo, hay alguna vez, conocido, para el creyente, pero, para el rechazador, el tiempo, más triste, que pudiera, existir, no se pudieran, encontrar, las palabras, en el abecedario, letras, para formar, palabras, que pudieran, expresar, la angustia, y el pesar, que está, por delante, y tampoco, hay palabras, que se pudieran, formar, de nuestro, abecedario, para expresar, las bendiciones, que están, por delante, para el creyente, Padre, quizás, haya algunos, esta noche, aquí, sin esperanza, y son, seres humanos, inteligentes, y ahora, si la sangre, todavía, está, sobre, el propiciatorio, que el cordero, salga, del trono, hasta sus corazones, esta noche, y les revele, que están perdidos, y con manos, ensangrentadas, diga, vengan, mientras, es el tiempo, para venir, encomiendo, el mensaje, Señor, junto, con mi oración, en tus manos, haz, lo que quieras, Padre, en el nombre, de Jesús, con nuestros, rotos inclinados, si ustedes, no han cumplido, con esta, petición, y este requisito, si solo, han confiado, en su iglesia, no había nada, que pudiera, redimir, si ustedes, han confiado, en la intercesión, de algún santo, ustedes, todavía, están perdidos, si ustedes, han confiado, en las obras, de sus manos, algo, que han hecho, buenas obras, ustedes, están perdidos, si ustedes, han confiado, en la, en la oración, de su madre, o la justicia, de su madre, su padre, si ustedes, han confiado, en eso, ustedes, están perdidos, si ustedes, han confiado, en alguna sensación, algún sentir, raro, alguna emoción, de hablar, en lenguas, o danzar, si eso, es todo, en lo que ustedes, han confiado, y no conocen, al cordero, personalmente, no lo conocen, a él, entonces, les, encarezco, ante Dios, enmienden eso, ahora mismo, con Dios, en lo profundo, de su corazón, oren, y solo, sean sencillos, porque Dios, se esconde, en simplicidad, recuerdan, la Biblia dice, todos, los que creyeron, fueron añadidos, y mientras, oramos, por ustedes, confío, que ustedes, harán su, esa única, decisión, eterna, Señor, yo diré, sí, y una decisión, es una piedra, pero, de qué sirve, una piedra, sin un cantero, que pueda cortarla, para darle forma, al edificio, para encajar, en el edificio, entonces, permítanle, al Espíritu Santo, que los corten, de lo que ustedes son, a lo que ustedes, deberían ser, si ustedes, son solo, un miembro, de iglesia, almidonado, si ustedes, son un pecador, lo que ustedes sean, si están, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, que Dios, les conceda, paz, esta noche, ahora, Señor, tan sanamente, como yo sé, cómo venir, y tan, tan escritural, como yo sé, cómo venir, yo vengo, ahora, con estos, que yo, te he encomendado, con la palabra, estoy confiando, Señor, que la palabra, ha encontrado, su lugar, el corazón, de la gente, esta noche, si hay tales aquí, que no saben, o que no tienen, esa seguridad, de la dulce presencia, del Espíritu Santo, morando, en sus vidas, que, mal genio, o indiferencias, o egoísmo, o algo, les ha cortado, esta gran cosa, de ellos, y los ha mantenido, alejados, de ella, o algún credo, o, o, o alguna sensación, los ha mantenido, alejados, de la dulzura, del compañerismo, de Dios, que ahora, sea desatada, y que el Cordero, ese santo, pariente, ensangrentado, que salió andando, desde el trono, descendiendo, a través, de las luces, místicas, de los corredores, del trono, de Dios, que salió, para reclamar, su herencia, Dios, concede, esta noche, que ellos, lo reciban, a él, que cada decisión, sea hecha, solemnemente, y que ellos, se rindan, solo a él, que puede cortarlos, y formarlos, en hijos, e hijas, de Dios, ahora, solemnemente, en oración, estoy haciendo esto, de la manera, que yo me siento, dirigido, a hacerlo, solemnemente, ante Dios, como él mismo, se ha probado, ustedes, y si ustedes, no eran un cristiano, o si ustedes, no eran, lo que llamamos, no uno, no uno, 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 que se une, a una denominación, sino que me refiero, a un cristiano, nacido de nuevo, pero ustedes, solemnemente, creen, que el mensaje, es la verdad, y ustedes, solemnemente, creen, que ustedes, solo, pueden ser salvos, por la gracia de Dios, y ustedes, en verdad, creen, que él, les está hablando, a sus corazones, ahora, y ustedes, quieren aceptarlo, y están listos, para que su palabra, los, los corte, de lo que ustedes son, y los haga, lo que ustedes, deberían ser, testificarían, lo mismo, al ponerse de pie, si esa persona, está aquí, y quiere hacer, eso, el todo suficiente, pónganse de pie, Padre, yo no sé, qué más hacer, sino, sólo, citar tu palabra, aquí están, hombres, de pie, que sienten, que no han estado, en donde, debieran estar, listos, para este rapto, porque puede, que acontezca, antes, que el primer sello, sea abierto, a nosotros, y Padre, pido por ellos, yo, yo como tu siervo, ofrezco, esta oración, al gran intercesor, Cristo, mientras ellos, oran, yo ofrezco, mi oración, junto con ellos, sobre, el trono, de marfil, de Dios, en donde, está el sacrificio, ensangrentado, esta noche, y casi, en cualquier momento, pueda dejar el trono, para salir, a reclamar, su posesión, entonces, ya no queda, más misericordia, es juicio, concede, Señor, que estas personas, de pie, que están paradas, en sus corazones, haciendo su confesión, y dispuestos, a permitir, que el Espíritu, de Dios, los moldee, y los corte, y los forme, en piedras vivas, en la casa, del Señor Dios, concedo, lo Padre, los encomiendo, a ti ahora, y tú dijiste, el que me confiese, delante, de los hombres, yo le confesaré, delante de mi Padre, y los santos ángeles, y ahora, tú estás allí, en la presencia, de todos, esta noche, y ellos parados, confesándote, y Señor, si eso proviene, de lo profundo, de su corazón, tan cierto, como la palabra de Dios, está correcta, tú estás, intercediendo, ahora por ellos, y aceptándolos, en las, en las esferas, de la gracia, y la misericordia, de la limpieza, de la sangre, del sacrificio, del Cordero, y ellos serán tuyos, en el nombre, de Jesucristo, Amén, ahora, ustedes que ven, a estas personas, de pie, este joven, ahí mismo, y los que están, de pie, ustedes que sintieron, que todo, el pecado, y la condenación, han desaparecido, yo solo quiero, que se levanten, algunos de ustedes, cerca de ellos, estrechenle la mano, y digan, hermano, estaré orando por usted, hermana, estoy orando por usted, solo estrechenles la mano, y digan, Dios lo bendiga, y ahora, lo demás, le corresponde, a la mano del Todopoderoso, digan, oraré, y haré todo lo que yo pueda, para ayudarles, a entrar, en el reino de Dios, oh, llamando hoy, oh, Jesús, está llamando, Él está, tiernamente, llamando hoy, ¿le aman? ¿no es el maravilloso? oh, ¿qué haríamos en esto? no solo, de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale, de la boca de Dios, vivirá el hombre, oh, aliméntame, Señor, de la palabra, no dejando de congregarnos, como los incrédulos, tienen por costumbre, y tanto más, cuando veis, que aquel día, se acerca, si es la voluntad de Dios, mañana en la noche, por la gracia de Dios, trataré, con todo, lo que está en mí, de pedirle a Él, que interceda, que el misterio, de estos sellos, mientras sean abiertos, proclamarán, la palabra de Dios, al pueblo, hasta que vuelva a verlos, Dios sea con ustedes, y ahora, le entrego el servicio, a nuestro noble hermano, el hermano Neville, el pastor, ¿cuántos aman, al hermano Neville? miren, todos lo amamos, venga hermano Neville, hermano Neville, Dios lo bendiga hermano, el hermano Neville, ¿cuántos aman, amén ? amén. amor az одноambiente, amén. Amén.